¿Qué onda amigos? Bienvenidos al Wadafar Show, yo soy Lebs, como cada semana. Hoy tenemos la mesa de los CEOs, la mesa de los fundadores, de los que realmente mueven la nómina de aquí del programa. Los que dijeron, no, 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 la semana pasada, ¿cómo que el internet estaba fallando? ¿Cómo que la cámara del poeta corría 144p? El CEO me mandó una pinche regañada, me dice, güey, no puedes estar pasando eso con mi dinero. Y, punke, pues qué bueno que ya viniste a poner orden. No, sí, güey, el pinche programa pasado, hijos de la verga, güey. Pero bueno, ya no hablemos de tristezas. Ya estamos aquí y no sé si se dieron cuenta, güey, este, venimos uniformados sin ponernos de acuerdo, güey. Lo cual, lo cual me enorgullece, güey, los felicito. Este, pero pues un placer, güey, este, hay, hay, hay muchos temas el día de hoy, un poquito de todo y, y un chingamadral de ganas de platicar este, poquito de Star Wars porque les tenemos una, una sorpresa al puto Lebsillo. Eh, va a estar perro, güey. Y también nos acompaña Xbox Nation Army. ¿Cómo estás, pinche Shura? Feliz con tu pizapapeles después de un año. No, feliz, güey. Que el Shura, ¿cómo te extrañé? Y dice el matatán. El matatán. Tienes un chingo que jugar en ese año y medio, güey, que no lo tuviste. Tengo que venir a poner orden porque luego los salvajes miserables se quieren trepar algo acá al cabrón. O sea, piensan que uno tiene Xbox por las exclusivas, piensan que uno. Ah, ¿no? No, yo no, güey, tú sí, pues órale, güey. Y ya les he dicho miles de veces, hay un chingo de gente que les compra el Xbox. O sea, ¿por qué está teniendo una consola, güey, que seguramente les mete algo ahí al servicio de luz para ver Netflix? Porque dicen, no, es que es lo mejor para ver Netflix. Pues, ¿para qué la prenden y le echen más pinche lana a su recibo? A ver, a ver, a ver, con su Smart TV, ve Netflix, a toda madre su Xbox, lo ponen a vender en Mercado Libre, en Facebook, Marketplace, donde lo tengan que vender. Y va a salir más de un cabrón y se los va a comprar y va a ser, güey, más feliz del mundo, güey. ¿Para qué están sufriendo, güey? Yo compré mi Xbox Series X por algo que se llama Halo Infinite, por algo que se llama Forza Horizon. Y por las promesas, güey, pero la neta, mi chura, no pasa nada si decimos que en año y medio no ha salido ni pito, ¿no, punke? Ah, no, pues ese nunca ha sido tema para mí, o sea, ese nunca ha sido tema para mí. Mi Xbox Series X no está en venta, güey, estoy feliz con él. El pedo es de que no lo gustó tan seguido. A mí lo que me da más gusto de la noticia que nunca platicamos aquí es que como ya no va a haber mensualidad de 10 pesos, ya todos los Carlos, todos los Matatán, todos los Miserables ya no van a estar ahí, güey. En eso coincido, güey. Y me dice, se van a ver los números reales, pues qué bueno, güey, qué bueno, güey, que se vean los números reales y ya se vea si Microsoft o tiene que cambiar la fórmula o no, o si realmente le vale madre y sigue siendo reditable para ellos. No, pero ya que se vea, ya que se vea. Julio, ahí te va, güey. Yo le decía a Luis hace rato, Microsoft dijo, activen la orden 66, cuello a toda esa bola de pinches parásitos de cagada, güey. Entonces coincido contigo, güey. No sabemos si vayan a continuar los números buenos, eso ya después platicamos, pero aquí va a aplicar la de eres o no eres. Aquí nos vamos a dar cuenta, así de fácil. Porque yo me acuerdo con mi maestro, el doctor Borrallo, cabrón, que le tengo mucho cariño y respeto ahí en la carrera de psicología, que hay saludos al pinche macho, güey. Hijo de la verga, me dice, que psicólogo, pero yo no me canso de decirle, gente, sí soy psicólogo, pero no de esos, güey. O sea, no de los que tú crees, güey, de los que tú no soy un psicólogo de esos. Y ese buen doctor Borrallo, güey, él me dijo una vez, güey, que estábamos hablando de la bisexualidad, punke. Y decía, no, la bisexualidad no existe, güey. O te gustan los frijoles, o te gusta el chile o no te gusta, güey, ¿sabes? O sea, tú no puedes decir, es que sí me gusta el chile, pero con chamoy o con milecita. O sea, no, güey, o te gusta el chile o no te gusta, güey, eres o no eres, ¿no? O sea, aquí... Oiga, pero yo creo que no tiene... Estamos en la intro. Yo creo que no tiene nada de malo, también, si tú compraste un Xbox Series X por exclusivo, ¿no, punke? No tiene nada de malo. No, 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 totalmente. Mira, a mí Julio, a mí Julio me preguntó, pero... Ahora resulta que si no te gusta el Game Pass, no eres, no tienes que vender tu Xbox. No mames, no mames. Güey, a mí una de las, a mí una de las cosas que me prendió bien machín del Xbox, y eso no tengo nada que discutirle, fue la retrocompatibilidad, güey. Jugar en tinchos juegos de Xbox original y los de 360, güey, que los... Que muchos de ellos, güey, están en 4K y traen más FPS. Es una puta belleza, güey, ahí... Mira. Lástima que ya no van a sacar nuevos, pero una chulada, güey. Lo que he jugado, lo que jugué este año en mi Series X, les digo, yo estoy muy feliz con mi Series X. Simplemente quisiera que hubiera más cosas de por lo que yo lo compré. Tengo una teoría, güey. Yo siento... Ya ves que en el Twitter, güey, tú le puedes poner personalizar que te notifique cuando tuitea cierto cabrón. Yo siento que el matatán así te tiene a ti, güey. Ah, güey, güey. Y cuando tú tuiteas algo, el matatán está en pelo, güey. Y qué bueno, yo no me quedo callado, güey. O sea, hay gente que... Y ahí hasta nos dicen la gente, saca los nombres de las palomitas. No, a mí me encanta el mami, güey. Y yo siempre le he dicho a Luis y a todos, güey. Yo hace muchos años aprendí que el que se enoje pierde, güey. Ahí uno les tira y vámonos. Lo que sí, mi punk, es ahora que se concrete la venta de Call of Duty, güey. Y PlayStation se vaya la chingada, güey. Pues ahí vamos a estar, arriba de ese barco, mi punk. De decir, pues ya no hay en PlayStation. Como mercenarios, vámonos a Xbox. Si es que siguen habiendo cosas ahí, yo no sé qué se vaya a vender. No, y cuando salga Starfield, a ver también. Pues ahí, qué va a pasar ahí. Y no, y la neta, ¿qué estamos mamando? Nintendo es superior. O sea, Nintendo es superior. Ahí viene Tears of the Kingdom. Nintendo va a seguir existiendo. PlayStation, quién sabe. Oye, pero como diría Rafa Puente, sí es cierto lo que dijo el punk. Que Luis ya manda el intro, güey, no mames. Güey, nunca habíamos... Ya vamos una pausa, hombre. Ni cuando perdí, ni cuando... O sea, perdí el canal, güey. Viste un intro tan largo. Oye, güey, sí viste el Rafa Puente que le dijo estúpida a la reportera, güey. Cualquier. Se pasó de verga el Rafa Puente. Pues es que la familia... Lo castigaron, ¿eh? Lo castigaron porque no ha salido, ¿eh? Se me hace que lo multaron y lo descansaron como un mes porque no ha salido el güey. Ah, pero Rafita Puente me cae bien. Me cae bien. No, a mí también. Cometí un error. Pero se pasó de verga. Creo que su disculpa fue sentida, güey. Sí, sí, porque... Se me hace que es legal. Se me hace que es legal. Sí, o sea, cuando te hierva la sangre dicen muchas pendejadas. Se calentó, se calentó. Se calentó. Bueno, pues, vámonos al... Amigos, vamos a platicar de los 20 minutotes de Final Fantasy XVI. Vamos a platicar de Redfall. Y sus 30 cuadros en consolas. Vamos a hablar de Ghostwire Tokyo en consolas de Xbox. Vamos a hablar de que el juego más esperado del Pumketo Fango se fue al 2024. Se usa Squad Kill the Justice League. Vamos a hablar de que el 26 de mayo, el horario que fue atrasado hasta el febrero de... Era la misma nota. Vamos a hablar de que Ubisoft Plus sale en Xbox y cuesta más caro que el Game Pass. PC Game Pass llega a más países de Latinoamérica. Y también vamos a hablar de la desaparición y ya reencuentro de Drake Bell, amigo. De Drake Bell. Quédense con nosotros. Y vamos a hablar de todo eso, se los prometo. Quédense con nosotros. Amigos, ahora que no vino el poeta del gaming. Ahora que no vino el Diego Chapas Cantinflas de la discusión del gaming. Sí vamos a hablar de que estamos viendo y que estamos jugando. Pero vamos a hacerlo en tiempo récord. Vamos a adentrarnos en el arte de poder describir poéticamente, filosóficamente. Los highlights de las cosas que realmente queremos recomendar. Sin quedarnos sacando el pergamino, la tesis, el tratado de libre comercio de todas estas cosas. Y voy a empezar yo intentando poner esa muestra. En la semana vi The Good, The Bad and The Ugly. El bueno, el malo y el feo. Yo creo que ya tenía como 10 años que no lo veía. Simplemente quiero destacar. Pues es mi película favorita de Clint Eastwood. El soundtrack de Ennio Morricone, güey. No tiene pérdida. Por más salvaje que seas. Ecstasy of God. Ecstasy of Gold. Por más salvaje que seas, es imposible que no te guste esta película. Es mi western favorito. O sea, neta. No sé cómo pasé 10 años sin verlo. O sea, me ultramama. Son 3 horas perrísimas. Y sin duda, el que se lleva la película es The Ugly, cabrón. O sea, este pinche tuco. No, no mames. O sea, es fascinante, cabrón. Y fíjate que muy ignorantemente me estoy dando cuenta que aparece en un chingo de películas, güey. Nada más que fuera de ese paquete de tuco. O sea, es difícil identificarlo. Pero parece estar en el padrino ese, güey. Entonces, vayan y vean The Good, The Bad and The Ugly. Clint Eastwood. Ojalá y sea terno. Pero pues ya andan sus 90 años. Sus 90, ¿no? También vi Close Encounters of the Third Kind. Encuentros cercanos del tercer tipo. El que hambre tiene, van, piensa. Una película de Steven Spielberg. Que pasaban ahí en Canal 5. Justamente estoy haciendo una listita, ¿no? Escuchando el podcast de Kojima. Y un chingo de cosas que habla allí. Las que no conozco, pues. Digo, a ver. Vamos a ver las recomendaciones de este chino. Y pues una película muy influyente, ¿no? O sea, en el sentido de que... De hablarte de toda esta alusión al vida extraterrestre. Sin mostrarte mucho. Véanla. Está en HBO Max. Si mal no recuerdo. Si les mama como adentrarse a esta cuestión de los pioneros, ¿no? En todo este rollo. Y muy ad hoc a este Close Encounters of the Third Kind. Pues vi la de Nope. Esta película de Jordan Peele. Y el chura ya había hablado de ella. Pues nada, güey. La neta me pareció increíble. No está en ninguna plataforma. Así que desembolsé 200 pesos. Pagué por aire, ¿no? La pagué ahí digital. Pero... Ya te subes a un vuelo trasatlántico, güey. Para que a la vez haya una pantalla culera como la vi. Sí, déjame. Pago 20 mil pesos para verla ahí en el avión. Este... No, definitivamente sí quisiera conseguirla en 4K. Creo que... Yo la describiría como una película nueva. Que tiene el feeling de como si esta idea se hubiera hecho hace 20 o 30 años. O sea, es una película que tiene ese feeling de un clásico instantáneo. Pero pues es algo nuevo, reciente, ¿no? O sea, en la actualidad. Realmente sí me generó esa intriga de películas como señales. Close Encounters of the Third Kind siento que no es tanto de suspenso. Esta yo me hizo recordar señales, ¿no? De Mel Gibson. Entonces, la verdad es que sí se los recomiendo. Jordan Peele, pues, un director que hay que ver de cerca, ¿no? Pues... Y pues sigo con lo de Diario. Mandalorian. Yo creo que hablamos más al ratito de eso. Ted Lasso. Ahí el pendiente. Y ya lo último que quiero decir de lo que vi. Pues, Wednesday. No lo había visto, güey. El Shure ya me lo había recomendado bastante. La tenía ahí. Este... Pendiente. Y fíjense que la realidad nos gustó tanto. Que yo creo que en tres días ya nomás nos falta un capítulo. El último. A pesar de que estábamos intercalando con muchas cosas. Se convirtió en nuestra prioridad. Muy buena serie, güey. Muy buena... Muy buen reboot, güey. De este universo de los locos Adams. No, y la Yena Ortega se rifa muy cabrón, güey. No, Yena Ortega está muy cabrona, güey. En general, pues, todo el cast a mí se me hace increíble, güey. Sí, está muy bueno. No me quiero detener muchísimo más. Fíjate que me recuerda mucho a estas secuencias, por ejemplo, de Dexter. Que ya he dicho que es de mis series favoritas. Porque, pues, esta Wednesday hace como una especie de diario interno, ¿no, güey? O sea, que es hablándole al espectador de lo que está pensando, ¿no? Sobre la gente y nadie la está escuchando, güey. Está hablando consigo misma, ¿no? O sea, entonces, eso se me hizo bien chido. Y tiene... Fíjense que tiene vibras de persona, güey. Me recordó mucho a Persona 5 en el mame de que estás en la escuela. Las relaciones con la gente, ¿no? O sea, y que al final... Como que dices, quiero ver un juego de Wednesday, ¿no, güey? O sea, te acuerdas de Bulli y ese tipo de pedos, ¿no? No, yo... Sí, güey. Yo creo que la gente que conoce Persona 5. Por lo menos, yo creo que se va a identificar, ¿no, güey? O sea, que al final de cuentas, Persona 4 también, Golden. De que hay un misterio, güey, allí. Este... Y pues estás interactuando con pubertos y la chingada, güey. Y luego, al principio, rápidamente, mucha gente se quejó de que el pinche Gómez o el Homero, como lo conozcan, no se parecía, o el tío Lucas, el Uncle Fester. Pero, en realidad, sí, güey, están inspirados en la primera creación, en el diseño original, güey, de la familia Adam, güey. Sí, es que la mayoría de gente, o digamos, en cultura pop actual, pues es la serie de los noventas, ¿no, güey? Y es con el que crecimos nuestra generación. De hecho, esta ruca, que también aparece en Yellow Jackets, esto se me fue el nombre, pero la que es la maestra Normie, pues es la que es Wednesday, en la película de los noventas. También es la chica del gente sin cabeza, güey, o... ¿Cómo se llama en inglés? Hollow, ¿sabe qué madres, no? Es Sleepy Hollow o algo así. Sleepy Hollow, sí, Sleepy Hollow, este... Que a mí me encanta esa pinche película. Bueno, Limpisty, güey, por fin verla en un papel femenino que le queda muy bien, güey. Ella misma en una entrevista decía que siempre la ponen así como tosca, ¿no? Como en Game of Thrones, en Star Wars, el Capitán Phasma, etcétera. Entonces, neta, güey, sí, la estoy disfrutando mucho, güey, sin decirles así de que, güey, me cambió la vida, pero la neta es algo que voy a seguir, que la siguiente temporada que haya y me gustaría, porque se presta un chingo, güey, para explotar esto. El humor que maneja es muy tenue, muy fino. Realmente la recomiendo mucho, güey. Y ya por último, este, jugando, pues ya la semana pasada, este, ya terminé el remake de Resident Evil 4. Ya hablamos bastante de eso, güey, es una pinche maravilla. Realmente no se lo pierdan. Eh, empecé el, por recomendación, yo creo que el que más me lo ha recomendado es el punk de Ace Gone. Eh, no voy a hablar mucho de él, güey, porque lleva muy poquito, güey. Yo creo que llevará unas tres horas. Eh, simplemente quiero cerrar mi participación diciendo que me está gustando, que tiene, se me hace muy vibes GTA, güey. Muy vibes Grand Theft Auto, en el sentido de que es un open world más arcade, güey. O sea, si es este universo posapocalíptico, pero no tiene nada que ver con cosas como The Last of Us. No sé por qué alguien lo llegó a comparar. Este, y, y, y ya, güey, es hasta ahorita lo que voy a decir, ya cuando lo tenga más avanzado y que no tenga tantas cosas en fila, este, hablaré más mi opinión. Simplemente quiero decir que hasta ahorita me está gustando. Todo, la impresión en general es muy positiva, con algunos detallitos, como todo, pero pues nada que arruine la experiencia. Ok, vas mi punke. Fíjate que antes de, de que echaras el, el verbo inicial de, como de la, de la nueva dinámica, yo, yo estaba pensando lo mismo, güey. Definitivamente estamos conectados en que después aquí viene cada cabrón y nos cuenta casi, casi hasta de que se peleó con su vieja, güey. Y se tardan quince minutos, güey. Ah, también no mamen, cabrones, ya, güey. Ah, sí, es lo que les iba a decir, güey, porque ahora me van a decir que ustedes nunca se han ido por el pinche callejón de... No, 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 mi chura, lo que, yo lo único que quiero decir es que a veces no hay temas, güey. Y a veces se presta para que tú te explayes. Pero hay días que de antemano todos sabemos que hay un chingo de temas. Y aún así nos vale madre, yo sí me incluyo. No, yo también, güey, de hecho. Y punke también, punke también. Punke es el que se hizo esa reputación, pero la neta es que he agarrado el tema. Yo vengo cada tres meses, güey, y quiero resumir lo de tres meses, pues está cabrón, güey, por eso hago quince minutos. Pero no, mira, voy a ser bien breve, güey, ni ocupan tomarme tiempo. Ahí les va. Y sirve, ni le voy a pedir permiso a Lebs, voy a dar el spoiler alert. Pues los que me conocen, pues saben que yo estoy bien pinche traumado, enfermo, como le quieran llamar de Star Wars, así un nivel muy cabrón. Entonces ahorita estoy pues full Star Wars Machine. No nada más por el tema de Mandalorian, sino porque acaba de ser la Star Wars Celebration, porque viene Jedi Survivor. Y porque siempre estoy consumiendo algo que tenga que ver con el pinche universo. Entonces no, no me voy a clavar mucho, porque el spoiler alert es que ya comprometí a Lebs que vamos a hacer un especial, guárdenlo en sus calendarios, vamos a hacer un especial Watt Park Games, Star Wars, hasta en la sopa, así se va a llamar. Y solo vamos a hablar de Star Wars. Entonces, pues no me voy a clavar mucho, porque ahí es donde quiero así hablar, vomitar de Star Wars. Lo que puedo decir ahorita es que estoy en Rebels. Yo lo que puedo decir nada más, no voy a explicar nada de la trama, no voy a decir nada, para eso está el especial que vamos a hacer de Star Wars. Yo lo único que les digo que si son un poquito más clavados de no nada más ver lo que está como la serie del momento, que ahorita sería The Mandalorian, el año pasado Obi-Wan, Boba Fett y ahí para atrás. Si hay una serie, en este caso es de animación, que le da cohesión y que hace sentido a todas estas obras, es Rebels. Yo entiendo que mucha gente le puede alienar porque es animación, porque lo relacionan con cosas de Pixar o que cosas para morros, pero no pueden estar más pendejos. La realidad de las cosas es que muy probablemente Rebels le dan su madre probablemente a muchas de las series. No, a todas, salvo Mandalorian. Y yo creo que salvo Mandalorian. Yo entiendo que mucha gente le haya alienado Clone Wars en el sentido de que es un compromiso, porque es un chingo de contenido. Es como un mini One Piece. Pero Rebels no es tanto, wey, y Rebels en mi opinión no tiene ni un solo puto episodio de relleno, wey. No, 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 yo solo les digo esto, cada capítulo de Rebels, o sea, hay una introducción, te plantean un conflicto, hay un clímax, se resuelve a la verga. Vámonos al que sigue, todos los capítulos tienen esa dinámica, entonces no te aburres. Entonces estoy en Rebels, pero para detalles en el especial. Y jugando, justamente le estoy dando la segunda vuelta después de tres años a Jedi Fallen Order, porque el 28 sale la continuación que es Survivor. Tenía muchas ganas desde hace tiempo porque recordarán que le hicieron el upgrade para consolas de nueva generación. En este caso, y aunque no me lo pregunte, pero yo en ese momento lo jugué en Xbox One X, porque en ese momento era la mejor versión. Y pues obviamente dije, wey, pues si ya lo tengo en el pinche Xbox, pues lo voy a seguir jugando en Xbox. Se ve hermoso, si de por sí gráficamente a mí siempre me gustaba. Juegalo en tu Play, wey, pues en el Xbox pisa papeles, wey, ¿para qué lo prendes? Me creerás que sí, nos lo regalaron hace uno o dos meses, no me acuerdo, en PlayStation Plus sí lo tengo. Pero no, wey, porque como tiene New Game Plus, pues obviamente me respeta ciertos coleccionables de la primera partida, entonces nada de baboso. Pero bueno, pues nada más, sin mucho detalle, repito, lo vamos a platicar en el especial. Está muy chingón el pinche juego, pero más allá del tema del gameplay, que es lo más importante en este show, para mí el lore, la música, y el detrás, que tiene ese puto juego, wey, ahorita, wey. Ese puto juego hoy en día está más conectado con todas las series, wey, actuales de lo que estaba hace tres años que salió, wey. O sea, volver a revivir ese pinche juego, wey, y estar viendo todas las cosas y todas las referencias con las pinche series, no amamos, wey, yo estoy teniendo orgasmo tras orgasmo, entonces ya casi lo acabo, wey. De hecho, prácticamente, nada más me falta un planeta, pero estoy, pues, explorando y leyendo lo que nunca hago, porque yo no colecciono ni vergas, básicamente a respecto de los coleccionales. No, vale mucho la pena, aquí vale mucho la pena. Pero justo por el lore, wey, por estar, por, lo hago por, como tal, el lore del juego. Yo lo platineé, wey, yo platineé Jedi Survivor, wey. Digo, Fallen Order, Fallen Order. Una chulada, entonces, este, pues, nada, wey, también, este... Oye, rápidamente, wey, una pregunta, ¿crees que es suicidio salir antes de Tears of the Kingdom? Porque, la neta, yo les voy a ser honestos, wey, yo lo cancelé por eso, y porque Tears of the Kingdom sale el mismo día del cumpleaños de mi esposa, wey, entonces... No, totalmente, wey. No va a tener feria, wey, no va a tener dinero. Yo te lo, yo te lo comenté, o sea... ¿Salen el mismo día los dos? No, sale, sale una semana antes. Como semana y media antes. Pero, wey, no, o sea, por sentido común, wey, ningún puto juego, ninguna empresa que use el cerebro, wey, se va a poner 15 días antes o 15 días después, o un mes antes, un mes después de Zelda, wey. Entonces, creo que, creo que solo los pendejos como yo lo vamos a comprar día uno, pero no, yo si hubiera sido EA, lo hubiera retrasado. Por lo menos un mes, wey, por lo menos un mes, te avientas ese tiro mejor con Final Fantasy XVI, wey. O con Redfall, wey, ¿qué te parece? No, Redfall también es el suicidio, y el que usted no lo crea, el DLC de Horizon Forbidden West, ya, eso debe ser una fijación, o sea, ya no puede ser coincidencia que siempre salen antes de un pinche Zelda, wey. Sí, no, totalmente. Pero, no, mala decisión de EA, pero bueno, ahí vamos a estar. Y ya cierro diciendo, yo personalmente le dije a Luis, así tengamos dos views, uno de él y uno mío, quiero que grabemos un especial de Star Wars para poder sacar toda esta verborrea, y la intención es platicar de los juegos, platicar de las series, platicar de las series animadas, de las películas, de los planes a futuro. No somos los más expertos en Star Wars, pero algo le sabemos, entonces, espérelo con anticipación. Listo, es todo. Ya está. Denle mi Julius Brown. Bueno, pues yo sí, tenía como tres semanas sin venir, wey, así que me voy a robar el tiempo. Ah, no se crean, wey, pues sí vi varias cosas que quiero recomendarles. De hecho, un pinche libro, wey, que hace poquito, bueno, no hace poquito, el año pasado final he estado haciendo como una recuento de todos los libros que he leído en mi vida, wey, porque ahí me tocó ver un wey que decía que leía como 40 libros al año, y dije, no, no mames, wey. Pues el pinche Kojima dice que lee como 100, pinche loco, wey. No, yo sí dije, no, no mames, wey, o sea, dije, y estaba, y me acordé de un libro, wey, o sea, cuando hice mi recuento no salió ese, wey, pero esta semana, wey, que vi la película que yo ni siquiera sabía que existía, wey, que para que al punke que le gusta leer, wey, ahí te voy uno para que te busques, Ángeles Maestreta, arráncame la vida, punke. A ver, déjalo, así tal cual se llama. Así se llama, wey, Ángeles Maestreta, arráncame la vida, wey. Uy, yo estoy leyendo uno de sci-fi también, pero ya que lo acabé. Y esta, pues yo vi la peli, wey, que ni siquiera sabía que existía, wey, esta peli del cine mexicano, de ese que sí me da gusto, wey, cuando lo ves, dices, wey, sí, sí. ¿Estilo Velascoarán o qué? Sí, sí, wey, tenemos talento en México, wey, nomás falta apoyarlos y decirles que sacar mamadas de narcos, wey, pues no lo es todo, wey, ¿no? Wey, sí, sí está el libro, eh, le voy a agregar al carrito. Este, pues esta es una película, wey, que, o el libro tal cual, o sea, la película está basada en el libro, ¿no?, que trata sobre la vida de una chava, wey, que, pues a los 15 años se casa con un general, wey. Están en épocas de la revolución, ahí mexicana, wey, se casa con un general, wey, pues ya mucho más grande que ella, que le doblaba la edad, y, pues, este, wey, era un general que, pues, tú sabes mi leps, o tú supongo que también, pues, las aspiraciones de un wey que está en la política, que es, pues, tener más y más poder, ¿no, wey? Que me voy a ser presidente municipal, o me voy a ser gobernador, y después me voy a ser presidente. Ahí está Enrique El Faro, el próximo candidato a la presidencia. Ahí está, ahí está, wey. Y trata como de ese rollo, wey, de mostrar la vida de esta chava a través de los ojos del otro, wey, ¿no?, o sea, de cómo vive la vida de ingenuidad, de cómo se va aprendiendo, va aprendiendo lo que es la vida a putazos, ¿sabes?, o sea, a putazos, y va aprendiendo, pues, el folclor mexicano va descubriendo lo que es la corrupción, wey, lo que es el amar, wey, porque, pues, estás de acuerdo que cuando tienes 15 años y llega un wey a tu casa, y que es general, y te dice, pues, usted se va a casar conmigo, pues, no es lo mismo que enamorarse de otra persona, ¿no?, o sea, no quiero decir más, wey, simplemente veanla, wey, la gente se me hizo súper chingona, y el caspo está chido, wey, ahí está, sale la Ana Claudia Talancón, wey, pues, que esa vieja es la Chabelo del cine mexicano que no envejece, wey, se me hace buena actriz, y sale, pues, el que es el general, el Daniel Jiménez Cacho, wey, que también se me hace un wey muy cabrón, wey, sale el cochiloco, wey, ahí sale el cochiloco antes de que fuera famoso, wey, antes de, ahí era un donario el cochiloco en esta peli, wey, pero véanla, wey, arráncame la vida, y si pueden leer el libro, pues, pues, qué mejor, wey, ya me acordé quién es Jiménez Cacho, wey. Ya, ya lo viste, no, es un cabrón, wey. Sí, sí, soy fan de ese cabrón, sí me gusta ese. Y está Netflix, wey, que es lo mejor de todo, wey. ¿Cómo, cómo se llama, wey? Arráncame la vida. Arráncame la vida, wey, no, está, está perrísima, wey, véanla, wey. Veanla, wey. Este, otra peli, sí, rápido, también quiero que vean, wey, una que se llama Habla con ella, wey, o en inglés le pusieron Talk to Her, de este, de Pedro Almodóvar, ahí para los que son fans de, de este director español, wey, que, que es como el Tarantino de España, le dicen que, no porque haga películas como Tarantino, pero son como esos que siempre usan los mismos actores, ¿sabes? Que tienen como su libreta de actores, wey, y, y hizo una película muy buena, wey. Coserce, Tarantino. Sí, wey. Nolan, Nolan, ajá. Que está. Ollima. Sí, wey. Y, 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 y esta película, wey, es como la historia de la obsesión de un cabrón que se enamora de, de una mujer, wey, que está en coma, wey. O sea, es la historia de una obsesión, wey. No sé si también, de este libro también famoso que no sé si el punk ya lo leyó, wey, el de, el de, ay, wey, ¿cómo se llama, wey? Ay, wey, el que la, sacaron la película y que la Shakira canta la pinche canción, wey. Ah, el amor en tiempos del cólera, wey. O sea, que muchos te la venden como una historia súper romántica, pero si lo piensas en la historia de una obsesión, wey, de, de un cabrón que estuvo toda su vida obsesionado con una mujer. Pero bueno, yo vi esta peli, wey, les voy a decir por qué, wey. Porque en un TikTok, wey, de esos que te salen a veces, bueno, yo no tengo TikTok, pero de los shorts de YouTube, wey, salió un, ya ves que Pedro Pascal ahorita está en todos lados, wey. Sale ahí diciendo, le preguntaron quién era su, su actor favorito, wey. Y él dice que es un wey que se llama Javier Camara, wey. Y ese cabrón, pues ya cuando puse Javier Camara, pues vi que siendo un chingo de películas con Pedro Almodóvar, y dije, ah, y esta está en Netflix, pues vamos a verla. Y sí, wey, me gustó, se, se me, se me hizo perra, wey. Y, 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 pues tiene un final, pues como crudo, wey. Me aventé esta semana puras pelis de esas que a veces uno quiere ver un final feliz. Y esta no es que no sea un final malo o que sea un final triste, pero sí de esas que películas, pues como que, o sea, ya les, ya le he dicho yo, wey. A veces sí me canso de la fantasía, me canso del self-assistente. Y me gusta ver como este tipo de historias un poco más con este perfil psicológico, wey. Esta, la verdad, me encantó, wey. Veanla, se llama Talk to Hair, wey. Este, se la recomiendo. Y, pues, ahí está. Eh, rápidamente, otra película que vi también, wey. La, la, ya, ¿se acuerdan cuando estaba Lex, wey, que les dije que, que, que iba a salir apenas en, en Disney Plus? Pero creo que, que no era Disney Plus, era Star Plus, wey. La que se llama Banshees. Esta película, wey, donde sale, este, el pinche roco, el del ojo tuerto, wey, de Harry Potter, wey, que siempre se me olvida su nombre, wey. La neta, también es la historia de unos cabrones que viven en una isla de esas remotas ahí del Reino Unido, wey. Que, pues, que, de esos, de esos güeyes que su día a día es que, que acabas la chamba y que, vamos al pop, no, wey. Vamos a, a la cantina, vamos al pop, wey. Y la historia se trata de que, un, un día uno de, de los dos amigos le dice al otro, pues, ¿sabes qué, wey? Ya no quiero que seas mi amigo, wey. Y el otro roco, pues, pues, ¿por qué, wey? Pues, ¿por qué no, wey? Ya no quiero que seas mi amigo. Pero, también te cuenta como esas pinche inimidades de la vida, wey, de que, un wey no puede superar que la otra persona ya no quiera ser su amiga, wey. Y llegan a medidas muy drásticas, wey, no quiero dar ningún spoiler, pero en el que el roco le dice así, wey. Y, si me sigues hablando, voy a hacer esto, esto, y esto, y esto, wey. Que tú dices, ah, no mames, wey, no lo va a hacer, wey. Y haz de cuenta, el wey le sigue hablando y, de repente, pum, wey, ¿sabes? O sea, y te sacas así de pedo muy cabrón, wey. Y si es una, es otra película, les digo también, wey. O sea, todo, suena como muy simple, pero toda la pinche película te tiene así muy clavado. Y, y al final también tiene un final que no te esperas, pero que no es el final feliz, wey. O sea, es un final como que a reflexión, wey. No quieres decir, ah, pinche final, culo, no. A reflexión de que dices, verga, wey, o sea, cómo es la puta vida, wey. Veanla, wey, también. Ya para terminar, pues vi la película, vi esta película también, wey. Ya esta es la última que les quiero decir, wey. Se llama Remains of the Day, wey. Que sale, es una película del 93, wey. Que ganó varios Oscars y un chingo de nominaciones. Yo ni sabía que existía, wey. Que sale Anthony Hopkins y Emma Thompson, wey. Que es una actriz británica, wey. Ah, pues, Emma Thompson, ¿recuerdan que hace poquito, Lebscone, que les dije también que en el avión me aventé este monólogo, wey, de la señora, wey. Y como que toda su vida había tenido relaciones con un hombre y quería experimentar con alguien más, no. Ah, pues, que esa señora, esta, Emma Thompson, pues, en esta película de Morrito. Y aquí, pues, el Anthony Hopkins cuando no se parece al papa, wey. Y es la pinche historia de unos pinches mayordomos, wey. Unos weyes que trabajan en una mansión, wey, de un wey millonario británico. Pero que tenía, que apoyaba a los nazis, wey. Que apoyaba a los nazis y como que estaba en contra de los judíos. O sea, la película no tiene nada que ver con ese pedo de la guerra, wey. O sea, trae como esa agenda política. Pero en sí es como que la pinche vida de Anthony Hopkins como un pinche mayordomo en la casa, wey. Y como esta morra, la Emma Thompson, que llega como ama de casa, wey. Como empiezan a interactuar y a tener como que conflictos cada uno por las ideologías que tiene, ¿no? O como el Anthony Hopkins, pues, tiene una ideología, wey. Pero, pues, como es un pinche empleado, pues, hay ciertas cosas como que dices que te tienes que tragar, wey. Y sabes quién sale también ahí en esa película, Luis, que se ve igualito a pesar de que es una peli que tiene 30 años. ¿Te acuerdas de Game of Thrones? El que era el maestre del norte, wey. El pinche viejillo que ya ni veía, wey. Sí, el Aemon, no, el... Sí, el Aemon, Aemon Targaryen. Sí, que es Targaryen. Sí, sí, Master Aemon. Ese don sale ahí, wey, también, wey. Y veanla, wey, la neta. De esas pelis que las ves ahí, y te lo juro, wey, las ves en Netflix y dices... Ay, wey, o sea... Yo la vi porque decía que sabe cuántos premios y nominaciones. Porque tú la ves y dices, pues, ¿quién quiere ver la pinche historia de los mayordomos, wey? Pero la neta la vi y me gustó, wey. Y sí siento que les puede gustar, pues. Y son como un poquito como yo de tratar de apreciar ese tipo de cosas les puede gustar. Y ya jugando, pues, ya vieron. Metroid Prime. Ahí estoy de poquito, de poquito. Me pierdo, le doy la vuelta y voy saliendo. Ya siento que ya voy como a la mitad. Aunque ya me asusté, wey, porque ya vi que son dos artefactos y apenas llevo dos, wey. Me imagino que ya después te sale uno tras otro, quiero pensar. Pues no, más bien, no te salen, wey. Están todos ocultos. O sea... Los tienes que encontrar. Los artefactos es la trifuerza de Wind Waker en Metroid Prime. Más bien, ya que abres todo el mapa, wey. Pues yo creo que yo sí, algunos los tuve como cuatro con una guía. Y de otra manera nunca los hubiera puta encontrado. O sea, soy honesto. Pero ya nada más es ver dónde está, wey. Y decir, ay, wey, pues no mames, estaba aquí. Y ya es ir y venir en putismo. Ok. Y ya jugando, pues ahora sí, saludos al tío de FI, wey. Que empecé a jugar ahí antes de venirme a Yuke. Una amiga me regaló un código, wey. De 20 libras para comprar un pinche juego digital, wey. Y pues le di una vuelta un día como una puta hora a ver qué compraba, qué compraba, wey. Y o me faltaba, o el juego estaba muy barato, wey. O se pasaba un chingo de las 20 libras. Y dije, y uno que valía 19.99, dije, ah, ahí está, wey. El tío de FI va a estar orgulloso de mí. El de Teenage Mutant Ninja Turtle, wey. Shredder's Revenge. Lo compré ahí para la PC. Ya lo empecé a jugar. Llevo como tres niveles. Y pues está muy perro, wey. O sea, hay cualquier, wey, que haya jugado Tortles in Time, wey. Todos los de NES, pues te orinas, wey. La neta, pinche carta de amor, wey. La música, los controles. O sea, está muy bien hecho, cabrón. La neta, no lo he terminado. Pero me la estoy pasando muy bien, wey. Y si lo voy a estar cazando en Switch. Cuando esté en físico, pues ahí me lo voy a comprar también. ¿Está en físico o no? Sí, sí está en físico. No, sí está en físico. No, es 750, paspecho. Sí, no, es que... 539, tú que eres Xbox. Ah, mira. Nomás que no lo compré porque... O sea, lo compré digital porque tenía ese código ahí, wey. Y fue por lo que me animé. Dije, ah, ¿para qué no esté chingando el DeFi? No, que ya es que dijo el DeFi y lo pudo en su top de juegos del año, wey. Y ahora que lo estoy jugando, pues sí lo entiendo, wey. Y motiva al baboso del EPS, wey, porque... Si tiene crossplay. En cooperativo, wey. Crossplay no sé, wey. Pero en cooperativo es otro pedo muy chingado. No, punk, yo mato por jugar en cooperativo con este vato, pero pues... Ahí está. No, él no tiene ningún tipo de intención. Ahí está, wey, pues cómpratelo, wey. Cuando estaba en Inglaterra me dijo, no, sí, vamos a hacer esto. Y ya nomás llego a México. Hablo y lo veo menos que cuando estaba en Inglaterra. Imagínate, punk, qué tal, cabrón. Yo también hablo menos con este baboso de ahora que está en México. Ya me voy a regresar, wey, para que no estén chingando. Pero bueno, pues ahí acaba mi participación, mercenarios. Vale, amigos. Pues bueno, aquí cerramos. Vamos a platicar ahora sí que tenemos lista de noticias amplia. Empezando por el tráiler final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El tráiler que necesitábamos yo creo que hace tiempo. Pues creo que llega en el mejor momento. Un mesecito antes del lanzamiento del juego. O sea, ya está prácticamente terminado. El tráiler que los últimos vistazos que habíamos visto. Pues dejaban mucho que desear en el factor hype. ¿No, punk? Bueno, el último fue este gameplay. Que estuvo bueno. Pero pues más bien fue como un showcase, ¿no? Una demostración de lo nuevo que va a traer el título. El tráiler pasado creo que fue en un Nintendo Direct. Ese sí estuvo chafa, ¿no? Y lo hablamos aquí, ¿no? O sea, como que qué mala elección de tráiler. Y este creo que tiene... Pues es de los más épicos que yo me acuerde de cualquier juego de Zelda, ¿no? Por ahí hay uno muy parecido de Breath of the Wild, ¿no? También creo que es el launch tráiler, ¿no? Entonces, pues nada, cabrón. Es emocionadísimo. Creo que no sé si te dio la impresión, punk. Pero lo que llegamos a hablar aquí de los dungeons... Pues yo vi cosas ahí que se parecen a un dungeon, ¿eh? Ojalá y... Ojalá y este no me equivoque. Pero... Pues no sé, güey. O sea, se ve que a nivel de historia va a tener un feeling muy cabrón. Este diseño de Ganon, pues yo creo que es el que más me gusta de todos los que existen. Este Ganon, mamado, con el chonguito de bolsa de basura, punk. Este de Zlatan Ibrahimović. No sé, güey. O sea, está increíble. Ya ahora sí, ya no va a haber más trailers. Ya no necesito más. Más que lo inyecten en mis venas. El 12 de mayo. Me declaro enfermo, güey. Dejo de ir a trabajar. No, no es cierto, pero... Y es por eso. O sea, yo vi este trailer y le dije al punk que honestamente, güey, cancelé Jedi Survivor, güey. Porque no quiero que se me crucen y que me sienta... No quiero hacerle eso a Jedi Survivor, güey. Porque mi fanatismo por Tears of the Kingdom va a hacer que lo ponga en pausa. Y no quiero hacerle eso, güey. No quiero pausar esa experiencia. Entonces prefiero echarme Tears of the Kingdom. Sabroso a gusto. Y después darle a Jedi Survivor el tiempo que se merece. Pero pues nada, esa es mi opinión, ¿no? O sea, ya estuve mame y mame en Twitter ahí con algunos tweets de mame. De mamada. Quienes me conocen saben cuál es el humor que tengo en ese sentido. Pero pues sí, Gaming Champang. En la mejor definición de ese concepto. ¿Cómo ven? Mira, a mí nada más como para terminar de redondear tu idea. Si recordarán la primera vez que se presentó el juego. Si mal no recuerdo, fue en un E3. Ya hace varios años, no sé. Cuando había E3. Eso había sido, güey. Sí. Pues cuando había E3, güey. Correcto. Y si recuerdan, pues ahí básicamente era un tráiler donde se veía este pedo del brazo acá raro de Link y agarrando y se veían más como tipo momias. Pero en realidad ese primer tráiler no decía mucho y no necesitaba decir mucho. Simplemente con el decir viene una continuación yo creo que era más que suficiente para emocionar a la gente. Si recordarán después de ese tráiler prácticamente pasó mucho tiempo donde no sabíamos absolutamente nada y llegaron, no sé, habría que hacer una recapitulación, pero yo creo que en total han de ser cuatro tráiler a lo mucho junto con el de ayer. Y realmente Nintendo, creo yo que de una manera bastante inteligente, pues no tuvo la necesidad o el interés de demostrar absolutamente nada. En los primeros eran ambos. De hecho, el segundo tráiler me acuerdo que es cuando ya se ve que el cabrón se avienta y ahí fue cuando nos dimos cuenta que ibas a poder estar haciendo desmadres en las alturas. Y el penúltimo, que como tú lo dices, que si mal no recuerdo duró 10, 15 minutos. Pues básicamente fue un gameplay donde lo que ellos trataron de decirte es, güey, agarramos la base de Wild, ya sabes qué puedes hacer ahí, pero queremos ir más allá para que ahora sí que el límite es tu imaginación. Y lo platicamos en ese show, ¿no? De que pues básicamente era, ahora sí que el que tan creativo seas y el que tanto tiempo le dediques a hacer cosas va a ser parte de seguramente las muchas cosas que tienes que hacer. Lo que yo me he dado cuenta es que eso estaba desde el primero, pero no lo sabíamos, güey. O sea, eso de todas las pinches posibilidades se fueron descubriendo ya con el paso del tiempo con la gente que ya realmente se dedicó a explotar el juego a su máxima expresión. Y eso ayudó para que ya desde el segundo, desde un principio, güey, la gente ya va a pasar más horas en tratar de descubrir todas las putas posibilidades. Porque era algo nuevo, ¿no? O sea, nunca habíamos jugado un Zelda en el que no sabías que había 20 o 30 maneras de matar a un cabrón, ¿no? O sea, tú puedes hacer espadazos y ya, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que todas las maneras en las que se podía matar a un Zelda Wild estuvieran planeadas. Yo creo que algunas fueron hasta cierto punto. Accidentales. Accidentales. O que en algunos casos, que es normal, que ciertos jugadores, pues, revientan el juego, lo truenan, lo llevan al límite, como, no sé si han visto esos speedruns, de que se trepan a una piedra, le ponen una puta bomba y se van directo con ganan todos pelones a darle en su madre. Cosas del estilo. No creo que Nintendo lo haya planeado así. Pero coincido contigo. Definitivamente Nintendo dijo, güey, este pedo nos conviene que se haga viral, nos conviene que dure el hype de Zelda 2023, 2024. Después le sacamos un DLC con la inminente consola el año que viene de Switch Pro y creo que es parte del show. Y ya para cerrar, comparto con lo que dijo Luis. Mira, yo lo veo de esta manera y lo digo con toda honestidad. ¿Podrá gustarte Breath of the Wild o no? ¿Podrá gustarte sus dinámicas o no? ¿Podrá ser fan de Zelda o no? ¿Podrá gustarte Nintendo o no? Tal vez tú prefieres Xbox, tal vez tú prefieres la PC o prefieres PlayStation. Lo único que yo te puedo decir es que si al ver un tráiler, por más que sean gráficos de Switch y por más que se vea igual a Breath of the Wild, pero si me dices que si ese tráiler no te mueve un poco, pues para mí estás muerto, güey. Simple y sencillamente. Creo que es un tráiler muy épico. Creo que es un tráiler de lanzamiento. Creo que para los fanáticos de Hueso Colorado, se extasiaron, así eyacularon a tres metros. Y creo que es un muy buen momento para, pues, ni siquiera diría que para el fan de Zelda. Creo que es un buen momento para Nintendo y referente a los Dungeon. No me quiero emocionar, pero yo también, de hecho, me escribía el poeta, el 10 pesos, que él también como que le dio la impresión de ver algunos esbozos de calabozos y... Pero ándese con cuidado, porque esos esbozos al rato van a resultar que no ser y van a reventar al pinche juego, güey. Mejor, mira, tengan sus expectativas hasta abajo, güey. Ah, es una expectativa que ya sabemos a qué vamos. Si está, es un bonus. Y va a ser un bonus chingotísimo. Si no está, ya sabíamos a lo que iba a hacer. Porque ya estoy viendo a los pinches Carlos y Davos del mundo, güey. Esta es propaganda engañosa. Porque este es un símbolo de que debe ser un Dungeon y no era según Poción Roja. No mames, o sea... El Davo va a decir, hay un personaje trans, cero de calificación. Este... Sí, sí, sí. La neta, punk, como tú dijiste, quien no le prenda ese tráiler, que no le mueva poquito... Están muertos, güey. Cuestiónese si les gustan los videojuegos. Y es más, están... Se merecen que se la pasen en la eternidad jugando Redfall a 30 cuadros, por favor. Merecen un putición y la cárcel, güey. La neta. Amigos, vamos a brincar a la siguiente noticia. Justamente es la conexión. El juego más esperado del año en el punqueto fango, Redfall. Pues miren, el mame es el siguiente, ¿no? Redfall es el... Vamos a decirlo, ¿no? O sea, es el primer gran representante... Exclusivo. Exclusivo de Microsoft este año. Salvo... Bueno, este... Sería el segundo, ¿no? Pero el otro fue la sorpresa de Hi-Fi Rush. Ah, tienes razón. El otro fue la sorpresa de Hi-Fi Rush. Excelente sorpresa. La neta, yo te lo sigo recomendando. Punk, estoy seguro que te va a gustar. Si algún día... Ya que pague bien, vas. Sí, si algún día te das la oportunidad, estoy seguro que te va a gustar, güey. Pero este ya se está esperando, güey. O sea, ya tiene rato esperándose. Para los que, si alguien está perdido, pues Redfall... Pues es una especie de estos juegos que yo me atrevo a decir que es el género o el legado que dejó Left 4 Dead, ¿no? Left 4 Dead. Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Luego vino Back 4 Blood. Este, y Redfall, pues es... Y Vol. ¿Manda? Y Vol, ¿no? Es la continuación en este género, pues, de disparos, güey. De matar hordas, de... De vampiros, de completar una serie de... De objetivos, cabrón, ¿no? O sea, y... Y jugar con tus compas, ¿no? Y... Y el... Pues el mame que se armó, güey. Y siento que no es para menos por esta carga que lleva. Yo siento que sí lleva una carga importante para el fanbase de Xbox. Porque va a estar exclusivo en PC. Este, pero pues dentro del ecosistema de Xbox y en los Xbox Series. Y de que... Pues todos los trailers que se habían mostrado, el juego corría 60 cuadros, güey. Y era parte de las promesas. Y anunciaron que... En consolas va a salir con nada más un modo de resolución. Y que... A 30 cuadros. Y que los 60 van a estar nada más en PC. Y que esperan que con futuras actualizaciones, pues, ya llegue después. Pero todavía anuncian eso con un trailer, con el foco en consolas que sigue corriendo 60 cuadros, ¿no, mi punk? Sí, mira. Voy a dar mi opinión. Y tratando de ser congruente. Porque me cagan los medios y muchos personajes de Twitter. Que a las buenas de primera se están buscando cómo todo lo que hace PlayStation armar un puto argüende. El tema es muy sencillo. De Matatán no va a estar hablando, güey. Invítalo, pon que díselo a su cara. No, ese puto Matatán. Nomás a ti te tira, güey, a las consolas, ¿no? No, güey. Pues, mira. El tema es que es un juego... Es un juego competitivo. Entonces, los pecerdos, güey, no me dejarán mentir. Que ellos lo que siempre te van a pedir es... Es la máxima experiencia en cuanto a desempeño. Indistintamente del tema gráfico. Porque, al final de cuentas, lo que tú quieres es lograr un buen score. Matar un chingo de gente. Jugar con tus compas. Y, seguramente, en esa adrenalina y en esa dinámica de un juego de shooter. Pues, lo que menos te importa es que se vea súper hermoso. Lo que tú quieres es que use un juego que rinda bien. A mí lo que me llama la atención es que es un juego que, al parecer, ya tenían tiempo trabajando. Hace una semana salió a declarar el director que, cuando los compró Xbox, cancelaron la versión de PlayStation 5. Eso quiere decir que se pudieron enfocar en una versión exclusivamente de consola. Está corriendo en la consola más poderosa, que es el Xbox Series X. Obviamente, supongo que va a salir la versión del S. Entonces, la lógica, a mí me diría. Va, güey. Entiendo que a lo mejor no puedas correr 4K 60. Porque es raro que algún juego lo pueda hacer. Pues, danos las opciones que regularmente los juegos traen. Sabes que, güey, corres a 2K, güey. Y te doy los 60 medio estables. O te lo dejo a 1080. Hasta 1080, exacto. Y te dejo los 60. O con el poder del Xbox, güey. Que debería de ser así como lo hace Gears. Te dejo que subas a 120 cuadros corriéndolo a 1080, güey. Me llama la atención que no se haya logrado. Yo sí creo que lo van a lograr en un update. O sea, no va a pasar. Más bien es la hipocresía, güey. Sí, o sea, a mí más bien me extraña. O sea, me extraña porque creo que la consola tiene para hacerlo. Supongo que les falta tiempo. No sé si ya es presión que les están haciendo al estudio de, güey, saca el puto juego porque no tenemos nada desde Hi-Fi Rush. Tal vez estoy equivocado. No me consta. Y lo que... ¿Sabes qué me preocupa más, cabrón? Más allá de los putos 30 cuadros. Porque seamos honestos, cabrones. Hay gente que ni siquiera entiende, ni sabe, ni lo palpa la diferencia en los cuadros por segundo. El momento en el que sale, güey, que es justamente entre lo que es Star Wars, güey, y Zelda, güey, me preocupa más ese tema, güey. O sea, creo que también ahí Xbox la cagó, güey. Debió de haberlo sacado antes o después para que pudiera enfocarse el marketing, pues a impulsar el puto juego, güey. En una de esas y hasta uno le entra a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero seguro se va a arreglar. ¿Tú qué opinas, señor Xbox? Yo creo que es un nicho muy específico, ¿no? O sea, yo no creo que estén preocupados por el celdero, por el Star Warsero. O sea, la verdad, creo que ninguno de nosotros tres es un género que nos vuelva locos. O que dependa de eso para que le entremos o no le entremos a pesar de que esté en Game Pass, ¿no? O sea, sí siento que ese ya es un nicho. Y no sé si es un nicho, ¿no? Sí creo que es un público muy grande. O sea, la gente que le maman ese tipo de juegos, sí es un público muy grande. Y yo en mi experiencia personal que he tenido de conocer al jugador que lo suyo es jugar juegos online o esas experiencias cooperativas. Pues le vale chorizo Zelda y le vale chorizo Star Wars y le valen chorizo las exclusivas de Nintendo. De que ustedes me digan, ¿no? Sí siento que es como que un tipo de jugador muy específico ese de las experiencias online. Y ya, o sea, eso es por un lado y ya sobre el impacto que tenga. Y la otra, pues sí, cabrón. O sea, como concuerdo con lo que dice Lep, sí es algo que está gacho, ¿no? Porque, pues quieras que no es engañoso. Si todo el tiempo me estás vendiendo una pinche coca, güey. Y al final me vas a dar algo que sabe a Bitcola, güey. Pues me estás estimando, cabrón. O sea, esos pinches 30 cuadros, pues son 30 cuadros, güey. Pero, al final de cuentas, tampoco es algo tan grave. Y ya grave, pues que hagan un Cyberpunk, güey. O que hagan una pinche experiencia que esté súper bugueada o rota, ¿no? Mil veces, mi shura, ¿no? Que salga 30 y que jale chido. A que salga The Last of Us Part 1 en PC o Cyberpunk. Pues si pudiéramos regresar el tiempo me hubieran dicho, güey. Que esta mamá no se vea en mi 4K, se vea en mi pinche 1080p. Pero va a jalar chido, güey. Con Cyberpunk, pues ¿dónde firmo, güey? ¿Dónde firmo, güey? Pero, ahí está, güey. A Cyberpunk le está pasando el fenómeno No Man's Sky, güey. Y a toda la gente está diciendo, no mames, ya está increíble. Ahora que va a salir el DLC y ya los pinches modos. Pues ya, imagínate, ya pasaron, ¿qué? Dos años, casi tres. Que prueba lo que pinche CDPR nunca se atrevió a decir, güey. Que el pinche juego no debió salir, güey. Que fueron puras pinches presiones económicas, güey. Ellos dijeron, no, es que las compatibilidades nos jugaron chueco. Y se la pasaron echándole la culpa a Chuchita y a 1000X. Y no tuvieron los huevos de decir, güey. Pues fueron las presiones de los empresarios. Y es que... Porque todos aquí, o sea, estamos sorprendidos, güey. Talento de CD Projekt Red, güey. Pues no mames, The Witcher 3, ¿no? O sea, no mames. Y es que quien no conoce a Dios, Rockstar. A cualquier chango se aplica, güey. Sí, pero... Y luego te va a salir ahí el mamón a decirte. Pero Rockstar lo seguía trabajando 26 horas al día, ¿no? Que eso es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, también hablamos de que ya modificaron mucho su cultura. Hicieron corredero. Que pensamos, no sabemos. No lo han confirmado ni lo harán. Que Dan Houser por eso se fue, güey. Porque era de los que impulsaba ese pedo de las malas prácticas. Pero ve, güey. Se les filtró GTA VI. No pasa nada, ¿no? O sea, se nos filtró. No le hagan caso. Lo anunciaremos formalmente cuando se tenga que anunciar. Es que... Y no hay ventana de lanzamiento. No están levantando el hype porque no lo necesitan. Cabrón, si tienes que seleccionar 5 franquicias. Que no necesitas ni ver un trailer, güey. Nomás que te digan cuándo sale. Y que transfieras tu dinero. Una de ellas es Grand Theft. Otra sería Zelda. El Zelda pero nos gana el Morbo, ¿no? Sí. Betstrand. Pero ya, échale. Siguiente noticia. Siguiente noticia, amigo. Es que me estaba diciendo el punk que... Estábamos hablando de Base Gun. De lo de la moto, ¿no? Que le tienes que poner gasolina, que se te está chingando. Y ese punk era de las cosas que no me gustaban tanto. Porque siento que me ponen a trabajar. Y le dije... No, güey. Pues para ponerme a trabajar ya tengo Betstranding, güey. Si no lo hace Dochino, ¿cómo se atreve a ponerme a chambear? No mames. No mames. Pero bueno, amigos. Continuando con las noticias. Ghostwire Tokyo llega a consolas en Xbox. Y tiene problemas de rendimiento en su lanzamiento. Aquí lo único que yo quiero decir, güey. Es normal si ustedes quieren. Le pasa a todos. Pero otra vez, güey. Hay gente que nomás cuando pasa de un lado están mamando. Y estos ni sus luces, güey. Y podríamos decir quiénes son. Pero ustedes ya saben quiénes son que nos están viendo. Entonces, ya es lo único que voy a decir. Sí, yo de ahí lo único que agrego es... Pues nada más recordarle que fue una exclusiva que... O sea, que lo hizo... Tango. Que la productora en este caso es Bethesda. Quien está detrás de todo este rollo. Y que fue un juego que la exclusiva estaba antes de que Microsoft los comprara. Entonces son de los tratos que se respetaron. Salió para PlayStation 5. De hecho, ahorita... A mí en lo personal nunca me llamó la atención. Ahorita lo podría descargar en PlayStation Plus. No me interesa. Y pues seguramente lo mismo, güey. Pues lo van a arreglar. Y San se acabó. Y pues sí, nada más eso. Coincido sin echar mucho veneno. Que nada más cuando de un lado salen mal. Arman un argüende. Y del otro lado calladitos y ya. Cuando pasó... Bueno, más bien no lo habíamos dicho. Pero Ghostwire Tokyo es de Tango. Probablemente el último juego de Shinji Mikami para la franquicia. Porque ya dejó Tango, ¿no? Y el último que hemos sabido es de que estaba toda madre el cabrón jugando Resident Evil 4 Remake. Que también, por si alguien no se acuerda, pues... Pues fue su... Creo que fue su último trabajo en Capcom, ¿no? Resident Evil 4, ¿no? Entonces... Sí, y que está el rumor. Son de esas puñetas mentales del mundo punkista. Que uno lee en internet. De que va a regresar a Capcom. Entonces, Dios nos oiga, güey. Ojalá. ¿Sabes qué estaría perro, güey? Pues no hablar... Es que fíjate, güey. Con Resident Evil 4 Remake. No me acordaba lo pitero, güey. Que están los diálogos, güey. O sea, que es este juego muy cheesy, güey. Pitero, pero en el buen sentido, güey. Que estás... Se supone una atmósfera muy seria. Pero luego escuchas al Leon decir una pendejada, güey. Te cagas de risa, ¿no? Como... Tiene mucho este feeling de Hollywood de los noventas, güey. De este mame de Schwarzenegger, güey. Este Stallone. Van Damme. Bruce Willis. Y... Me acordé, güey. Estuve pensando en la semana de Shadows of the Damned, güey. Ah, perro juegazo, güey. Y dije, no mames. Imagínense un Shadows of the Damned ahorita, cabrón. Y de hecho, de... Bueno, esto es Sudagoichi, ¿no? Pero... ¿Cómo se llama este pinche juego? El de la porrista, güey. Que le están haciendo el remake. Lollipop Chainsaw, güey. Lollipop Chainsaw, güey. Va a salir el remake. Otra pinche maravilla. Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, güey. Podrían estar dentro del mismo universo de Resident Evil 4, güey. Es lo único que quería decir. Y nada más como dato, para los que no sepan, este de Lollipop, quien ayudó a Suda a 41 fue James Gunn. O sea, él ayudó a hacer todo el mame y el concepto de ese juego. Una pinche maravilla, güey. Neta, si no han jugado Lollipop Chainsaw, debe costar 100 pesos, güey. Creo ahorita... Rápidamente, dato irrelevante. ¿Tú sabías quién fue la primera esposa de James Gunn? No, ahorita es... Ah, güey, ¿ya viste Peacemaker, baboso? No, todavía no. Ahorita es la señora que sale en Peacemaker, ¿no? Creo que es la esposa de James Gunn. Sí, 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 sí. Pero su primera esposa, ¿sabes quién es? Y lo divorciaron a la verdad. No, no, no. Jenna Fisher. Ah, ya, neta. Doña... Doña The Office. Pam Weasley. Pam Weasley. Órale. Pues está medio raro ahí el macho, ¿no? Está medio raro, ¿no? Pero pues sí. Sí, está raro. Pam... Jenna Fisher ahí tiene un podcast con... Ah, se me fue el nombre de... Ángela Kingley. Ajá, Ángela de The Office, ¿no? O sea, ahí andan muy activas. Pero bueno, este... Seguimos la siguiente noticia. Pues este yo creo que sí... Sí da de qué hablar. Tú sabes, Squad, Kill the Justice League. Retraso... Retrasado al 2024. El... El... El desplegado oficial de Rocksteady. Es que... Pues... Lo de siempre, ¿no? Las disculpas por delante. Pero pues bueno, lo que dicen es que queremos alcanzar... Eh... La mayor calidad posible. Lo que todos dicen. Este... Y yo creo que nomás hay dos sopas, güey. ¿No? Dicen, ¿saben qué, cabrones? No vamos a alcanzar a sacar un juego que no nos vaya a pasar la cyberpunk siña, que no nos vaya a pasar la de las tofos siña part one en PC. Eh... No nos alcanza con este tiempo a garantizar que un juego con este estandarte o con esta presión que al final de cuentas es DC Universe y es el... Es el reg... Veámoslo así, güey. Es el regreso triunfante esperado de Rocksteady, güey. Hablando de... De que yo creo que fue el primer estudio que nos dio esperanza en que un juego de licencia podía estar chingón con Batman. Los Batman Arkham Series. Entonces, eh... Esa es una sopa y el otro son todas las teorías de conspiración, hipótesis, como le quieran decir. De que... Yo creo que es más bien la primera. De que no, no, no. Que escucharon la retroalimentación de los fans y van a mandar a la chingada el modo servicio estilo Avengers. Este... Y van a ser... Van a retrasarlo un año para que el juego sea single player y si quieres jugar con compas se pueda. Pero van a quitar eso del Game Pass y la chingada. Y yo les digo, no, chavos. No creo. Pues mira, ya con el diario bajo el brazo serían los güeyes más pendejos del mundo si no lo hacen, cabrón. Porque ya tienen el ejemplo de lo que fue con Avengers, güey. O sea, hasta ahorita, o sea, sí sonaría, tal vez para nosotros que vemos un poco más allá, sonaría hipócrita, güey. Pero si yo fuera asesor de esos güeyes, pues sería precisamente lo que les recomendaría hacer, güey. Quiten sus mamadas, güey. Y enfoquen, cambien el marketing, güey. Cambien, rebrandien, cabrón. Porque ya tienen este pinche ejemplo al vecino de al lado, güey. Pues que se fue como Gordon Tobogán, güey. Es lo mejor que podrían hacer. Que lo vayan a hacer, no sé, güey. Porque... Ahí les doy una pregunta, tal vez muy vaga. Pero para ustedes, ¿qué jala más dinero, güey? ¿Avengers o Suicide Squad? No, Avengers. Avengers. 4 a 1. Y si le fue de la verga a Avengers, güey, con ese modelo de negocios. O sea, ¿no creen que sería lo más estúpido no quitarlo, güey? Es que yo creo que... Bueno, ahorita ya le doy la palabra al punk para no acaparar el micrófono. Pero yo creo que no es decisión de Rocksteady, güey. Yo creo que es de los trajeados. Y que es de Warner, güey. Yo creo que es de Warner porque... Pero supone que tiene gente ahí que los asesora, ¿no? Pues es que le están buscando pegarle, güey. O sea, yo ya lo veo. Yo estoy 100% acuerdo contigo, güey. O sea, yo haría lo mismo como asesor, consultor, lo que tú quieras. Pero la neta yo siento que es tanto la ambición de la gente que invierte. De que dicen, a ver, güey. Por más puteado que nos vaya, vamos a perder lana. Daría muy cabrón que perdamos. Vamos a salir tablas, güey. Pero si nos pega, ¿qué rollo, güey? Vamos a quitar una rebanada del pastel. O sea, es que esos güeyes ven cuánta lana está ganando cosas como Fortnite, güey. Y dicen, güey, si ganamos un 5% de la lana que meten esos güeyes ya es un éxito. Y yo siento que la gente prefiere rifársela. Pero no sé, Pum, ¿qué opinas? Mira, yo coincido en la parte de que se están replanteando de acuerdo a la retroalimentación. Si ustedes recordarán el Arkham Knight, no recuerdo la fecha, pero estoy seguro que fue en los primeros años de que salió la consola del Xbox One y del PlayStation 4. Lo recuerdo bien. Entonces ya tiene muchos años, güey, que Rocksteady le ha metido a ese juego. Yo cuando lo vi, más allá de que no me gusta el modelo que quieren implementar en este juego, el juego a mí no se me hizo nada de anote. O sea, ni visualmente ni nada fue algo que a mí me haya volado la cabeza. Me queda claro que existe un equipo de marketing que está al pendiente de las reproducciones de los videos, de los likes, los dislikes. Inclusive hasta por inteligencia artificial deben de estar leyendo los comentarios de la gente. Y si ha de haber llegado, o sea, debieron de haber llegado con los trajeados y con quien tú quieras decir, oye, güey, si sacamos esto nos va a ir de la verga. O sea, empezando por ahí. Y número dos, ¿cuántas veces nos ha tocado que retrasan un juego, dan una fecha y después lo vuelven a retrasar? El que ya nos hayan dado una fecha, güey, no significa que va a salir en esa fecha, eh. O sea, hasta que el puto juego no lo tengamos en las manos, ese juego no es un hecho que va a salir. Yo en lo personal considero que están replanteándose todo porque, metiendo otro tema, no sé si recuerdan que con la llegada de James Gunn a DC, que básicamente él se va a hacer cargo de todo el reboot y de todas las nuevas películas que tengan que ver con el universo de DC, el cabrón dijo, todo lo que tenga que ver con DC va a estar conectado, llámese videojuegos, cómics y películas. Este juego ya se estaba haciendo inclusive antes de que este cabrón llegara hace seis meses. Entonces se supone que este cabrón tiene que estar al pendiente de todos estos putos pedos, güey. Eh, justamente porque al final de cuentas Warner lo ve como un negocio total, güey. No nada más la parte de, del gaming. Si a una puta película le va bien, impulsa las ventas de los videojuegos y viceversa. Ese pinche juego, güey, una vez lo dijo Lebs. Cabrón, tú le entras a todas esas putadas, güey. Ni yo lo quiero jugar, cabrón. Entonces, me queda claro, güey, que no le iba a ir bien. Así lo metieran en PlayStation Plus, en Game Pass, güey. Iba directo al caño y me gustó muchísimo la pregunta de Julio. Güey, ¿qué jala más Avengers o Escuadrón Suicida? No mames, Avengers. Y Avengers a nadie nos interesó. Y agréguenle que estamos en una época donde ahorita las, las películas de superhéroes están en decadencia. Y creo que tienen que ver por el hartazgo de la gente. Entonces, eh, aunque me hizo ahí el comentario el, el filósofo cabrón del chocorrol en. Güey, es que no creo que en tan pocos meses puedan rehacer un juego. ¿De acuerdo? Pero mínimo. Ya es filósofo el chocorrol, güey. Ni me enteré, güey. Sí, de eso es que fuma mota, güey. Sí, cómo no. Pero yo creo, güey, que mínimo. No creo que quiten. O sea, estoy como en un punto medio de ustedes dos. No creo que quiten el mame online. Quieren varo. Pero creo que algo lo van a decir, güey. Cierto pedo lo vas a poder jugar en campaña solitaria. Oiga, pues es que ya habían, eso ya lo habían confirmado. Pongo que según yo. Sí, sí, pero, pero se supone que lo que yo entendí, güey. Es que podías jugar la campaña y que los otros monos los moviera la inteligencia artificial, güey. Pero no creo que es lo que tú y yo queramos que, que el puto King Shark se mueva todo baboso, güey. Pues tú quieres un juego atractivo, cabrón. Acuérdate que, ¿qué pasó con los pinches caballeros? Con el otro juego que salió hace siete meses. ¿Cómo se llama el de? No, Ilonsfall. No, no, no. El de DC, güey. Donde sale Red Hook. Ah, el Gotham Knights, güey. Que también le fue la chingada. Le fue la mierda, güey. ¿Dónde está Gotham Knights ahorita? Le fue la mierda. Entonces, yo, yo, yo creo que se van a replantear. Se van a hacer el anuncio en tres meses de que van a cerrar los servidores, yo creo. Por eso te digo, algo van a hacer, güey. O sea, no, simplemente cierro diciendo en que se dieron cuenta de que, de que va a valer verga. Y sabes qué, güey, mejor párale al tren y hay que ver qué chingados hacemos. Creo yo que por ahí va. No lo vale. ¿Qué opinan? A ver, échale, Julio. Pues no, güey. Tú primero, güey. ¿Por qué? Pues mira, básicamente, el servicio como tal tiene aproximadamente 65 juegos que tiene un poco de todo. O sea, es decir, tiene franquicias conocidas. Obviamente, Assassin's Creed. Tiene cosas así bien random como juegos de Monopoly, güey. De los Rabbids. Scott Pilgrim. Los juegos de carreras, los de Crew, güey, que ni su mamá del dueño de Ubisoft los jugó. Que ni el EFI jugó, se me hace que es fan del Racing. No, no creo que Oscar ni los tenga físicos. Los Watch Dogs. En fin, tiene Inmortal Phoenix Racks. Tiene ahí una mezcla de un poco de todo. Y aquí la noticia interesante, pues es que es un servicio que ya existía, solo que ya está en México. Pero que lo tienes que pagar por separado. Es decir, no sé si recuerdan que si tú pagas actualmente Game Pass, te incluye el servicio de EA. Que trae, no los más recientes, pero sí trae FIFA y cosas del estilo. Los juegos de Star Wars y la chingada. Entonces, ahí sí se me hace como un buen agregado. Porque dices, oye, güey, o sea, pago Game Pass, tengo todo lo de Xbox y aparte tengo lo de EA. Pues qué buen deal. Si a mí me hubieran dicho, cabrón, ¿cuánto vale Game Pass? 2.29, no, no me acuerdo. El mes. Dices, güey, te voy a cobrar 2.50, incluye lo de Ubisoft. Pues habrá quien le interese. Yo en lo personal, los juegos de Ubisoft que me han interesado ya los tengo. Y la mayoría no me interesan. Por cierto, los últimos de Assassin's Creed. O los juegos más recientes no están. Mira, ya corroboré el precio. En México tiene un costo de 299 pesos al mes. Entonces, pues está la opción. Yo no les puedo decir si está bien o está mal. En lo personal, Ubisoft es de las compañías que menos consumo. Yo no pagar, mil veces pagaría Game Pass que el servicio de Ubisoft. Pero pues ahí está, güey. Para quien no tenga el montón de juegos, pues ahí está la posibilidad. Es que es eso, es eso. O sea, güey, tienes 300 varos. Y quieres un mes para jugar. Pues está el Game Pass, no güey. No Brainer, ¿no? O sea, siento yo que no hay debate. A menos que tengas un antojo muy específico por jugar algo del catálogo de Ubisoft. Pero si es, tengo 300 varos y quiero jugar, güey. Lo que quiero es variedad. Pues está el Game Pass, güey. No hay de otra. O sea, yo creo que estas madres empiecen a tener éxito. Pues a un nivel más masivo es que apliquen la Carlos Slim, ¿no? O sea, o las compañías de internet. Así de que te incluyo el Disney Plus y el Netflix. Y yo creo que ahí el tío Phil es el que se tiene que poner las pilas, ¿no? O sea, incluirlo esto dentro del Game Pass a su ya atractivísimo... Ahora, no va a suceder porque no lo ofertan. No soy el target, pero si me dicen, güey, el nuevo Assassin's Creed va a estar día 1 por 300 pesos al mes. Seguramente habrá quien dice, güey, 1700, 2300 la versión deluxe. O pagar 300, pues igual ahí sí le entras, ¿no? Oye, y que ahí sí lo está haciendo, ¿no? O sea, según yo en el servicio de EA, sí sale Jedi y Survivor, ¿no? No, te hacen un descuento o si lo... o te dan chance... O sea, si lo compras, güey, lo puedes jugar como 5 días antes, pero no, no te lo incluye día 1. Órale, porque la otra vez que... alguna vez que vino el Chapa decía que sí y... Que Dead Space. Pero, pues, órale, pues no sabía yo eso. Ahora sí, ¿algún comentario, Shura, o vamos a la otra noticia? No, vamos, güey, no hay mucho que decir de Assassin's Creed, güey, ya sabes mi opinión. El Chura comprándolos, dándoles la oportunidad, dándoles su dinero a los juegos de Ubisoft, y que el meme de Dewey no esperaba nada de ustedes, y aún así lograron decepcionar. Así es, güey. Me acuerdo de juegos que has comprado de Ubisoft tú, yo creo que los últimos de la librería fue For Honor, compraste Assassin's Creed... ¿Cómo se llama el Egipto? Origins. ¿Compraste los dos últimos? No, el que no has comprado fue Odyssey, pero compraste Origins y compraste Valhalla, ¿no? Ninguno terminé, güey, nomás For Honor, güey. Que sí estaba chidito, pero pues era un juego mediocre, güey. Oye, nada más, perdón, perdón que interrumpa, nada más para complementar el verbo del Chapa. El EA Play lo que tiene es pruebas de juegos con anticipación, recompensas de cosas digitales, los juegos viejos que siempre han tenido, y 10% en algunas compras. Párale de contar, no te incluye juegos día uno para nada. Lo estoy leyendo de la página de EA. Sí, porque algún día estábamos debatiendo de eso, ¿no? De que yo le decía, ¿por qué si es tan exitoso? ¿Por qué otros tierpares como EA o Ubisoft no están agregando los juegos de Iwan? Y él decía que sí. No, no, no me hacía sentido y dije, ah, pues entonces está baratísimo el EA Play. No, güey, tiene los Dead Space, pero los de 360 y el de Wii, güey. Órale, no el remake. Va, 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 pues el pinche Chapa ahí, este, tache. Amigos, vamos a la siguiente noticia. Estaba hasta arriba, punk, pero pues como las de hasta abajo de la lista estaban ya muy piteras, quise dejar esta, tuvimos un State of Play dedicado a Final Fantasy XVI a dos meses de su lanzamiento, 20 minutos de gameplay. Yo creo, antes de hablar del gameplay, acertadísimo que esto salga un mes después de Tears of the Kingdom. Porque pues no es, yo siento que es un suicidio, aquí yo siento que sí es un target similar en el sentido. No, no los vamos a comparar, güey. Tampoco tiene comparación con Redfall o hablábamos también de Jedi Survivor, ¿no? No hay comparación. El chura yo estoy de acuerdo que dice que son mercados distintos. Pero, güey, pues al final de cuentas son juegos triple A. Quiero pensarlo así. Son juegos triple A, son juegos que, salvo Redfall, pues hay que desembolsar dinero, full price, una cantidad importante. Y cuando tú pones en la balanza, no porque sea el mismo mercado o sean comparables, pero pues tienes para comprar un triple A, yo siento que la gran mayoría se inclina por Zelda, ¿no? O sea, al menos sus 40 millones de ventas del original no lo dicen así. Y hay algo que debes de tomar en cuenta, güey. Haciendo alusión a lo que acabas de decir, el juego de Star Wars es multiconsola. Sí, sale todo. El de Zelda. Menos en Switch. Menos en Switch, obviamente. El de Zelda es Nintendo. Y Final 16 es exclusivo de Play, güey. Y Play 5. De Play 5 y párale de contar, güey. Ni siquiera sale en Play 4, güey. Ni en PC, güey. Entonces es cierto, ¿no? O sea, de Jedi... No, en PC no, güey. De Jedi Survivor es como de que, ok, güey, pues salimos en todo, ¿no? O sea, y cuando sales en más consolas, pues tienes chance de vender más, güey. Eso es obvio, ¿no? Y Redfall, pues viene en Game Pass, güey. Entonces... Y PC. Y PC, yo quiero pensar que esas son las razones por las que se aventuran a salir ahí pegadito con Tears of the Kingdom, güey. Pero Final Fantasy 16, al ser exclusivo y nada más pegarle a la consola nueva, que es el Play 5, o sea, me parece certadísimo que salga un mes después. Ahora, pues no sé, amigos. Yo me siento... No sé cómo decirlo. El chula lo va a entender. El chula, yo creo que nos va a poder dar recomendaciones de hacer un servicio a la comunidad. De cómo guiar, punca. Yo creo que tú también tendrás algunos contactos ahí en Guadalajara, en el Zapote, güey. O en el hospital ahí San Juan de Dios psiquiátrico, güey. Cómo ligar a esa banda que busque ayuda porque su papá los dejó. Que dicen que este juego no tiene alma. Cuando... Pues... Yo no quería ni ver el tráiler. Yo no lo vi a propósito los 20 minutos porque yo ya estoy en ese barco, ¿no? O sea, yo ya con lo que he visto es suficiente. Pero el punk lo puso en las noticias y dije, no, pues... Me acordé de la semana pasada del pinche poeta del gaming y del chapa hablando de la Star Wars Celebration y ningún perro lo había visto, güey. Y dije, no, güey, pues tengo que verlo, ¿no? O sea... Y me aventé los pinches 20 minutos y... Pues yo no sé dónde sacan esa reverenda pendejada de que no tiene alma, güey. De que... Algo también que dicen es que no se siente como Final Fantasy. Yo me quedo así de... Pues que es Final Fantasy. Final Fantasy, cabrón. Es que son RPGs y que el pinche logo lo diseñó el mismo cabrón, güey. Un lo culero. El Hidetaka a mano, güey. Es lo único que tienen en común, güey. Y este... Exacto, güey. O sea... Y ya, güey. No sé, güey. Todo lo contado. Del 1 al 5, pues es como de que, ok, el turn base, ¿no? Luego lo que es 6, 7 y 8 es como el Active Time Battle System, ¿no? Pero de ahí en más, güey. O sea, siempre el rollo de Final Fantasy es... Es pegarle a las modas, ¿no, güey? O sea, adaptarse a lo que está rifando, güey. Y eso es los juegos de acción. Y empezaron con Final... Final 15, güey. Si tú quieres. Luego está el remake. Y este ya es la cúspide, güey. De esa línea. O sea, de que este... Este es un Action RPG, güey. O sea, esta madre ya va a ser... Imagínense, como un Tales of. Pero creo que todavía lleva a un nivel más cabrón. O sea, este es un Hack and Slash. Es un Hack and Slash. Con elementos RPG. Que eso... Eso yo creo que es lo que es mantener la esencia. De que tenga el nombre Final Fantasy. Que esté enumerado. Y que no sea un spin-off. Como estas mamadas de... ¿Cómo se llamó este último? Que no le interesó ni a la mamá de Yoshida o Punke. ¿Cuál? El de Strangers of Paradise. ¿Sabes qué chingados, güey? Sí, sí, sí. Por eso está enumerado, güey. Porque si ganas experiencia. Si tienes level up, cabrón. O sea, tienes tus pinches chocobos. Tienes tus moguls. Pero a mí me gusta mucho que también Final Fantasy regrese a este pedo de fantasía, güey. No es que lo haya dejado. Pero pues desde 13, güey. Este... Y Bastrick Boys. Pues el mame era como... Este... No sé. O sea, el avance tecnológico, ¿no, güey? O sea, mucho... Pues este... Estos conceptos mecánicos y la chingada, güey. Este es regresar a los Final Fantasy tradicionales. En estar ubicado en un pedo de fantasía medieval. Es lo que quiero decir, ¿no? O sea, porque hay otros steampunk, ¿no? O sea, están... Estos más futuristas. El... El 15 es algo extraño. Porque está como en un mame actual. Pero pues obviamente con toda la... La fantasía, etcétera, ¿no? El lore, etcétera. Entonces... Pues se me hizo... Se me hizo muy chingón. El juego va a estar dividido... Con este protagonista que es Clive, ¿no? Entonces vas a poder jugar con él en tres etapas. Cuando es como puberto, ¿no? En sus... A los 20 años y otro a los 30 años. A nivel historia, güey. Pues el compromiso que siempre ha tenido Final Fantasy. En contarte una historia chingona. Aquí está clarísimo, ¿no? En el tráiler lo pusieron así. Inclusive Yoshida... Yo así... Yo... Ahorita que diga punke. Pero yo así lo iba leyendo las intenciones. Que decía... Agregamos... Si a ti lo que te interesa es la historia. Te consideras que no eres bueno en juegos de acción. Le pusieron modos pendejos. Porque sabemos que va a haber gente chingando que eso no es Final Fantasy. Te pusimos un funky mode. En el que cuando inicias el juego dices... A mí nomás me interesa la historia. Te preguntan... ¿Eres un pendejo o no? Si le pones que sí... Te esquipará los battles. A mí nomás me interesa la historia. Automáticamente se te equipan algunos ítems, güey. Para que no le batalles. Tiene inclusive auto esquivar, güey. O sea, no mames. O sea, es como de que... Pues mejor lo veo con fedelobo, ¿no? No gasto, ¿no, güey? Si voy a activar esa opción. Pero... Pinches gachos. Pero lo que dice Yoshida es... El pinche juego está perrito, güey. O sea, si no eliges el modo pendejo, güey. Tienes que hacer el build. Tienes que equipar estas madres, ¿no? O sea, la pinche acción frenética está... Se ve increíble, güey, ¿no? O sea, inclusive... Muchos vatos pausers. En vez de que se pongan en el papel de... No, pues qué bueno, güey. La gente newcomer le va a entrar muy bien. No, güey. Es que no está orientado a los newcomer, güey. Es justo lo que estoy diciendo. Eso es para la banda que va a estar chingando. Sí, si lo vemos por la parte de accesibilidad, pues increíble, ¿no, güey? Pero es este mame, güey. De que va a haber gente que va a llorar. Ya los conocemos. Podríamos decir nombres, pero ustedes que nos están viendo saben quiénes son. Los ven tuiteando todos los putos días de eso, güey. Entonces, no tiene caso, ¿no? Meternos en estas peleas. Pero, no sé, también tiene este modo de que vas a poder tener como estas peleas de kaijus, güey. Con los sumons. Qué vergueres. Que no mames. Y sabes, si sea cierto, pero Yoshida dice que es exclusivo de PlayStation 5. Quién sabe si sea cierto, ¿no? Y la neta yo no creo, pero dice que solo se debe a la velocidad de la SSD. No ha salido el 7 remake en otro lado, más que empezar. No ha salido en otro lado, güey. O sea, también ahí hay algunos documentos, entrevistas y la chingada que Square Enix, pues no tiene tan buena relación con Microsoft. Últimamente. Y están muy encaramelados con PlayStation, güey, ¿no? O sea, también lo que yo quisiera, lo que yo sí quisiera, güey, es que yo le voy a entrar a este Hack and Slash como Action RPG. Me maman los Action RPGs también. Ahí está la serie de Ease, por ejemplo. Yo creo que es la que más me gusta de este estilo. Pero, pues, yo lo que sí quisiera es de que Don... Don Omura, güey, al Revert, que sigue la esperanza de que salga también este año en invierno, güey. No creo, yo creo que va a salir en el próximo. Que no le mueva, que ese sí deje el gameplay igual del remake. Pero, pum, ¿qué opinas ver este juego sin alma, güey? Bueno, nada más, déjame complemento primero unas cosas. Déjalo y contexto. En realidad el modo pendejo no es un modo pendejo. Lo que te van a... ¿Cuándo sí, cuándo no? Lo que te van a activar es una especie como de tipo Quick Time Event, que si te están... Estás haciendo una especie de combo y haces un fail o no sigues la cadena o te empiezan a romper en tu madre, vas a presionar un botón y te vas a hacer como un combo breaker, como el Killer Instinct, o te va a hacer como una especie como de rewind para que retomes donde iba el pedo. Entonces, o sea, no es que todo le apretes ahí y el juego se pase. O sea, no, en realidad no es un modo pendejo. Simplemente es para que los que a lo mejor están medio troncos, pues les ayude. Y me gustaría... Espérame, paréntesis con eso, que para que no se nos vaya la idea, yo también obviamente lo dije de mame, ¿no? O sea, pero sí cierto. No se clave. Hay que aclarar porque luego... Sí, se clavan en los comentarios. Se clavan con eso. Super. Pero acuérdense que en la cultura japonesa, güey, o sea, pues el JRPG es Dios, ¿no? Y el turn-based, Dragon Quest y todo ese rollo. Pero pues desde la concepción del turn-based, pues decía... Ay, güey. ¿Cómo se llama? Don Chino Dragon Quest. Es de... Pinche... Pinche cerebro, güey. ¿Cómo se me olvida el nombre? Pero que él decía que hizo un juego de turnos porque él era muy torpe en los juegos de acción. Y que era frustrante los juegos de acción. Imagínense los juegos de acción y arcade de ese entonces, ¿no? Del NES. Que estaban hechos para que te matara el pinche juego, pues para que gastaras monedas. Entonces existe como mucha esa percepción, güey, de decir, ah, yo no soy bueno. Yuhi Hori. Yuhi Hori. Qué idiota, ¿cómo se me olvidó? Yo no soy bueno en juegos de acción, pues tengo el turn-based, güey, grindiando y la chingada. Entonces, básicamente lo que dice Yoshida es, si tú eres de los que no está tan convencido de que Final Fantasy se haga de acción, güey, no te preocupes, güey. O sea, tenemos un modo, cabrón, en el que si tú eres de esa gente que se siente torpe, porque sí es alienante, güey. O sea, hay gente que no le entra, por ejemplo, a Devil May Cry, güey, pues más chingón que se ve y todo. Hasta te cansa el puto de... Porque está cabrón, güey. O sea, Devil May Cry 3 es un reto pasarlo, güey. O sea... Y agregar, porque así diste el clavo. ¿Te das cuenta que me pasaste el balón? No, les debo el nombre, pero justamente una de las personas que desarrolló Devil May Cry 5 está participando en este Final Fantasy para el tema justamente del combate. O entonces, si con eso no nos queda más que claro que es casi casi un second en Lash, pues no sé qué necesitan. Mira, yo nada más para hacerle la palabra a Julio, recordar que el último juego de Final Fantasy que estaba como en este pedo medieval para mí sería el 12 y previo, pues yo creo que sería el 9. Hubo muchas quejas del 15, muchas justificadas, ¿no? El juego estaba incompleto, estaba incompleto. El juego era un mundo abierto, semivacío, pues sí, hasta cierto punto sí. Hay todo el de Velo Mengel que pasó, punk. Pero... Sí, de hecho, un cambio de director. Ay, la chingada. Pero... Criticado mucho, cabrón. O sea, es que... No quiero hacer polémica, pero la neta es que ya ningún chile les entra, cabrón. Porque en ese momento el tema del 15 fue de, güey, son boy bands. Este Final Fantasy ya quiere acá como pinches bandas coreanas. Entonces, a ver, güey. De entrada, cabrón, te están regresando a un concepto medieval que de ahí parte Final Fantasy. Si no lo sabes, sigue el consejo de Julio, güey. Vete a ver los videos de FedeLogo y ahí te lo explica, güey. Final Fantasy me asoí con un pedo medieval. Número uno. Número dos, güey. Para los punkes del mundo que se quejan del puto mundo abierto que están nefasteados que todo es mundo abierto y te callan en el hocico, güey. Es un puto mapa con puntos específicos donde vas a ir a ese punto y va a haber una zona semiabierta para que hagas tu desmadrito. Me imagino que te van a aparecer la Psycho Mission y la verga y te vas a otro lado. No es mundo abierto, güey. Es mejor Final, el 15, pero no están listos para esta conversación. A mí sí me gustó. De hecho, Final 15, cuando se ponen más perros, cuando se hace lineal, güey. La parte incompleta. Pero para cerrar, güey, otra cosa, güey. Si ustedes recordarán, yo soy de esas personas que mataría por tener un juego por turnos de Final Fantasy. No va a pasar, güey. Pero afortunadamente para eso tenemos Dragon Quest. Espero. El punto es que... Ya viste que dijo Yogi ahorita. Por eso. Por eso dije. Espero. Hay tanto para Traveller 2 porque ya le entraremos. No, güey. O mínimo... Y aquí abro paréntesis de la noticia que decías de Square, Enix y Xbox. Acuérdense que en estos días sale o salió ya las versiones Pixel Art de los primeros Final Fantasy solo para Switch, solo para Play. No hay nada para Xbox, lo cual se me hace rarísimo. Yo hubiera pensado que eso iba para Game Pass día 1. Chance lo anuncian en el E3 que no va a existir. Este año nos llega Sea of Stars también, punk de Sabotach Studio, inspirado en Chrono Trigger, también Turn Base. Pero bueno, el punto es que si hay algo que caracteriza Final Fantasy, güey, es que es una franquicia que te puede gustar o no, güey. Obviamente hablo de los que consumimos este tipo de juegos de RPGs, pero es una franquicia que se está reinventando constantemente de acuerdo a la actualidad. Es decir, a ver, casi casi es como a ver, culeros, ¿qué quieren? No, pues mundo abierto, ahí les va, putos. No nos gustó, órale. Pues, ¿qué quieren? No, pues está muy aburrido. Es que eso de hablar y escribir Attack y Defend está muy aburrido. Órale, pues, ahí te va para que machaques el botón. No, también me canso. Entonces, güey, pues yo simple y sencillamente también se vale decir, güey, no lo voy a gastar en ese dinero, la neta no me late. Yo difiero con que digan que es un juego sin alma. Yo sí me aventé en los 20 minutos. Se ve que va a estar frenético, güey. Se ve que vas a terminar con el pinche dedo bien cansado. Pero se ve que va a ser un pinche juego muy dinámico. Se ve que va a ser un juego que no te vas a aburrir, güey. Lo más reciente que traigo, pues, obviamente, es Final Fantasy VII Remake. Que no mames, ese puto juego te trae de putiza. Entonces, creo que va a ser todavía más dinámico el pinche juego. Y yo simplemente discrepo, güey. Yo les decía que si hay franquicias en las que tienen mi dinero sin ver nada, una es Final Fantasy. No por nada lo considero. De hecho, para mí es la franquicia que me introdujo al género que más amo que es el RPG. Entonces, pues, si no les llama la atención... Bueno, de entrada, primero les pregunto, ¿tienen Play 5? Si no tienen Play 5, ni es necesario opinar, cabrón. Empecemos por lo básico. ¿No tienes Play, güey? Fin de la discusión, culero. Si tienes Play y no te late por A, B y C, se vale, güey. Pues déjalo. Si eso fuera tan simple como lo dice el punk, no existiría la guerra de consolas, güey. Eh, güey. Es que la guerra de consolas la van... A mí lo que me... A mí... Yo ya he dicho así, güey. No hay que ser hipócritas, güey. O sea, también a nosotros... Este... Nosotros nos sentimos quizás con una pinche superioridad idiota, güey. Porque ya lo hemos dicho aquí, tenemos todas las consolas. Y de cierta manera, pues decimos lo que pensamos, güey, ¿no? Pero aún así, güey, es muy evidente que hay banda que nomás tiene una consola y habla más de los juegos que salen en consolas que no tienes, güey. O sea... Entonces es como que dices, güey, vete a la mierda, güey. O sea, qué pinche fan de ser tóxico, güey. O sea, todo viene en casita, sale más barato pagar un buen psicólogo. Porque dices, güey, no chingues, ¿no? O sea, yo siento que dices, bueno, yo tengo un Xbox y yo lo compré para esto y quiero estos juegos. Órale, güey, está bien, no están saliendo, pues quéjate, güey. Oye, güey, que en PlayStation salió el Force Pokken bien puteado, güey, y la neta, pues, qué decepción. Le iba a dar mi dinero y al final no se lo di, güey. No ha salido nada desde Forbidden West. Está bien, güey, pero imagínate, güey, nomás tener Switch y estarte cagando o nomás estar hablando el 80% de tu line de Twitter, güey, de lo que sale en PlayStation y lo que sale en Xbox, pues estás por la verga. Mira, yo me gustaría saber la opinión de Julio de Final, ya para no clavarnos en esa mierda de la que hablas. Sí, sí, sí. Yo nada más, como terminando tu comentario, cuando yo veo que un cabrón le está tirando a Xbox y en su descripción PlayStation Love y la verga, chingaste a tu madre para mí. Si eres un culero, güey, que tiene de ícono a Link y también todo su mame de perfil es de Nintendo y está mamando contra PlayStation, chingaste a tu madre para mí, güey. O sea, al final de cuentas es muy sencillo, güey. Puede no gustarte un producto totalmente válido, güey. Puedes tener o no tener el dinero para comprar una consola totalmente válido, güey. Pero neta, güey, si no estás consumiendo un producto, güey, si no te consta que el producto vale la pena, cierra el puto cico, güey. Pero bueno, tú, Julio, ¿qué onda con Final 16? Pues yo ahí voy a estar, güey. O sea, yo... Aquí los que me conocen saben que yo no soy el más fan de Final Fantasy. He jugado muy poquitos. He jugado, pues, el mejor de todos que es el 7, ¿no? El remake porque el original... No, mames. Este... Pronto... Vamos a estar evangelizando. Pronto yo creo que el que debes jugar es el 6. Quiero jugar el 6. Pues ahí lo tengo, güey. Ahí lo tengo en Delicias. Ahí se está empolvando en Delicias en el Super Nintendo. Lo tengo encajadito. En el Mini también está si lo quieres. No tengo Mini, güey. Ah, no sé si tengo Mini. Ni sé ni qué tengo, cabrón. Pero... No, yo voy a estar, güey. Yo jugué el 15 y yo lo he dicho, güey. Mi Final Fantasy favorito que no ha jugado muchos, güey. Pero de todos los que he jugado es el que más me gusta, güey. El 15, güey. La verdad me la pasé a todo dar. Eh... Me gustó mucho, güey. Me gustó Espedo Bastris, güey, güey. Vienen el pinche carrito con las rolitas bien a gusto, güey. La mona china que te ponen ahí en el taller mecánico, güey. La historia que estás... Te venden esa idea de que estás como en un mundo moderno pero con todo el lore medieval como dice el EPS. Fantasía. De fantasía del rey Noctis y la chingada. No, güey. Yo juegazo. Me compré la pinche edición especial de PlayStation 4, güey. Del 15, güey. Tengo ahí mi Play 4, güey. La neta... Los personajes están muy chingones, ¿no, güey? Todos. Están muy perros, güey. Todos, todos, todos. Los pinches personajes. La neta... Yo tuve un viaje excelente, güey. Y voy a estar ahí en el 16 también. O sea, la verdad... Y lo volvemos a repetir, güey. Si... Que ya no es un RPG, güey. Pues... Los originales o los que te gustan pues nadie te los quita, cabrón. O sea... O hay un chingo de juegos indies como dijo Lebs. Este es el que va a salir en Zero of Star, güey. Lo bueno, güey, es que... El género que te guste de algún Final Fantasy, güey. Afortunadamente hay un chingo de juegos que seguramente no has jugado como para que lo sigas explorando, güey. O sea, ya... Tenemos que aprender, cabrón, que... Hay estudios de mercado, hay investigación de user experience, güey. Donde dicen pues ya no nos va a vender igual a hacer un pinche juego de hace 20 años, güey. Tenemos que tratar de convencer a los viejos garraspientos y ya saber a lo que le va a gustar a las nuevas generaciones. O sea, los juegos no están hechos pensados en ti, güey. Exacto, Shura. Yo estaba hablando de eso con el punk. Yo creo que bueno que tocas el tema y yo creo que con eso ya nos vamos despidiendo. Pero justamente hablábamos de eso, güey. De que hay banda de otra generación millennial o, bueno, una todavía antes de la de nosotros. Que ya somos los de generación de cemento. Ya ubicaron eso, ¿no, güey? No, sí, sí, sí. Pero... Ya nos dicen el siglo. Los de cristal. Nosotros somos los CEMEX, mi punk. Sí, güey. Pero antes de nosotros pues la banda que anda ahorita en 40, 50 años que como que en automático es... No, 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 no. Eso no es para mí. Y está bien. Yo prefiero toda la vida eso que alguien sea honesto consigo mismo que... Y esta banda ni lo anda diciendo, güey. Más bien cuando tú le preguntas oye, güey, ¿le vas a entrar al final? Un señor de 40 años y te dice No, güey, eso no es para mí, güey. Pero ya, güey, o sea, él no lo anunció. Tú le preguntaste y te contestó. Pero la realidad es que nosotros y nos va a pasar en el futuro, güey, porque ya estamos viendo cosas que no nos gustan a nosotros. Los juegos en cloud, ¿no? Todo 100% digital, el streaming, etcétera. Y no nos va a quedar de otra, güey. Te adaptas o te la pelas, güey. Pero yo creo que llega un punto en el que... O cambias de hobby, güey. Llego que llega un punto... Ajá, güey, que si no te adaptaste, pues habla de las cosas que sí te gustan, güey. Otra vez, ¿no? O sea, no estar clavado en hablar de cosas que no te gustan, honestarte amargamente, quejándote en las redes. Porque, pues, no sé, güey. O sea, ya a mi edad yo tanta negatividad me contagia, hasta me pone de malas. Entonces, prefiero... Y se me hace chido, güey, cuando señores de nuestra edad, treintones, cuarentones, se siguen emocionando por el nuevo Zelda, por el nuevo Final Fantasy, por lo que sea que vaya a ser el nuevo Dragon Quest. Y los que no, güey, pues ahí están las consolas retro, ahí tienen sus RT, ¿no? O sea, hay un pinche mercado bien cabrón de también jugar cosas clásicas con todas estas pinches consolas, cables carísimos en los PBMs. Y es un mundo fantástico que a mí me llama la atención, pero el hecho de que digo no tengo tanto dinero y yo sí sigo emocionado por cosas nuevas, pues órale. No, no, no. No sé qué opinas, pun, que no. O te adaptas o mejor ábrete, ¿no? No, totalmente de acuerdo. El futuro es hoy, viejo. Yo creo que yo creo que no es necesario opinar de todo, güey, y eso háblese de política, fútbol, lo que sea, o sea, al final de cuentas nadie nos va a limitar, ¿no? Hasta el momento las redes sociales siguen siendo un mundo libre en el que cada quien va a él. Y avienta la banda. Oigan, si vieron que ya empezaron a salir sitios serios de periodismo que dijeron nos vamos de Twitter porque Elon Musk está vendiendo espejitos. Sí, no, totalmente, pero en lo que eso sucede al 100%, pero a lo que voy es, o sea, tú expresa lo que tú quieras, estoy totalmente de acuerdo, nada más pues que entendamos y me incluyo que no tenemos la verdad absoluta y que lo que nosotros digamos puede coincidir con Julio, puede cagarle a Lebs o viceversa y que muchas veces también lo que decimos no es mal plan, y a la gente que auténticamente lo que sí busca es joder, pues yo también coincido de güey, pues a lo mejor utiliza esas energías de chingar en, no sé güey, en ser mejor persona, ponte a leer güey, a lo mejor tienes mala ortografía y te conviene ahí hacer planes de manuscrita, yo qué sé güey, enfocar, enfocar las energías en algo, en algo positivo y no voy a cerrar con el típico mensaje de güey, juega lo que tú quieras, diviértete, es el mejor güey, seamos amigos, la neta, no güey, o sea, se vale también decir a mí me caga eso, nada más güey, si no te divierte, no sirve, se vale pasártela bien con los videos de los choferes de Guadalajara agarrándonos a putazos, arreglando sus diferencias, así como esos choferes arreglan, o sea, no güey, pues simplemente, o sea, pues nada más fundamento a tus argumentos, una cosa es debatir güey, otra cosa, una cosa es intercambiar puntos de vista que a veces no compartas y otra cosa es decir estupideces güey, o sea, nada más te invito a que te pongas en un espejo, digas esas mamadas o te grabes y digas, oye, si estoy bien pendejo, pero bueno, eso ya lo dejo de tarea. Pero pon que a ver, ¿cuál es el lema de Wattford Games? O sea, que lo dijimos ya, ¿cuánto tiene Wattford Games? Ya, ya ni sé güey. 2016. Ya como hace unos 5 años dijimos aquí, si ya lo hemos aprendido en este mundo crudo y cruel de las redes sociales es que nunca en la perra vida vas a convencer a alguien de que está pendejo, nunca alguien te va a decir, güey, si estoy bien pendejo, gracias por decírmelo, nunca nadie te lo va a decir, güey, nunca. Pero fíjate, Shura, yo siempre les digo y la gente lo interpreta como quiere, pero todos tenemos defectos, realmente lo digo, en serio güey, a mí me gusta esta madre, güey, lo compré otra vez, el punke tiene la edición especial, todos tenemos defectos, punke. Mira, hoy mi sobrina de Millenium me dijo, está bien chida su sudadera gay, pues dije, pues sí. Su sudadera gay. Así me dijo la cabrona, güey. Mira, así vamos a cerrar, güey, yo respeto al punke aunque le guste Resident Evil 6. La neta, güey. Yo respeto al punke aunque sea el cahuete de la chiva. Y es que no, y no pude explayarme de Resident Evil 4, pero ahí es. Oigan, pero, o sea, creo que cinco minutos, güey, que está bien chida la película de Mario Bros., güey. Oye, sí es cierto, güey, ya se había olvidado ese mame. Sí, cinco minutos, rapidito. Oye, güey, yo no entiendo por qué la gente dice, o sea, sé que es un nicho chiquitito, güey, porque los números, pues ya saben, ya reventó a Frozen, a Frozen, güey, o sea, para que una peli haya reventado a Frozen, pues no es cualquier cosa. Es peligroso, güey. Pero, lo que sí de repente no entiendo, güey, es a la bola de expertos que te dicen, güey, las anapaus, las anapaus del mundo, güey, las, las, las gloria, las karens, o como las quieran llamar, güey, que dicen, pues, pues, es que, ¿te la pasas chido en la peli? O sea, o sea, como que te dicen, o sea, a mí me caga esa banda, güey, o sea, y aplica para los viejos, para lo que ustedes quieran, que te dicen, punk, no sé si te ha tocado conocer a esa gente, que te dicen, lo que te gusta, está chido, pero no, güey, ¿sabes? te dicen, sí está chido, pero tienen un pinche cuchillo abajo y te lo quieren meter en las costillas, güey, porque te dicen, no, es que la película sí está bonita, güey, o sea, la neta, sí te diviertes, la música, las voces, está todo muy padre, pero no tiene secuenciación, güey, pero no tiene historia, pero la narrativa no tiene sentido, y, y, y yo puedo decir, y no tienes que ser ningún memo del toro, güey, ningún Iñárritu, güey, ningún Steven Spielberg, para saberlo, güey, y la otra que yo siempre les pregunto, digo, pues, ¿cuándo un puto juego de Mario ha tenido eso, güey? O sea, ¿cuándo han visto a alguien decir, el juego de Mario sacó 10 porque su pinche narrativa, no mames, güey, su pinche historia, su secuenciación, güey, y luego te dicen, pero es que es una adaptación, güey, o sea, te dicen así, es una adaptación, güey, tienen un compromiso de hacerlo, y yo siempre, y yo simplemente les digo, compromiso a tu puta madre, güey, me caga, güey, a ver, porque, yo, yo, más que, más que hablar de la película en sí, porque, eso lo puedo resumir en pocas palabras, mira, hace, hace unas horas yo le decía, le decía a Lebs, yo coincido con, voy a tocar varios temas, pero es, el objetivo es el mismo, yo coincido en que si tú eres una persona que lee cómics de toda la vida, y vas a ver las películas del superhéroe que quieras y gustes, sí coincido en la idea de que no eres más vergas, güey, o sea, simplemente eres una persona más clavada que te late, pero eso no te hace ni mejor ni peor persona que el pendejo random que va a fajar a ver la película de superhéroes, le poní el ejemplo de Star Wars, hace, hace unos capítulos tuvimos ahí un cameo de un personaje de Rebels, verguísima, güey, o sea, el güey sale unos segundos prácticamente, no hace nada, y para mí, es más que suficiente para, para tener una erección, güey, de decir, verga, güey, ok, cuando, digo, sin clavarme, yo se los comenté y los sigo platicando con orgullo, no me da pena, o sea, ese pinche momento, güey, donde yo veo a Andrew Garfield, güey, en el estreno de No Way Home, en la pinche sala reventar de noche, yo lloré, güey, y la verdad no me da pena decirlo, porque para mí fue la culminación de muchas cosas, de mi niñez, de mi adolescencia, de los juegos, de las caricaturas, de los cómics, y de un chingo de cosas, ver a los putos de Spider-Man, de los tres, sí, 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 correcto, sobre Tobey Maguire, yo soy viejo garraspiento, yo me quedo con mi Tobey de la alma, lo que pasa es que, es otro tema, pues que Andrew Garfield me gusta mucho, que es como muy, vale, madrista, está más guapito pues, pues te gusta más el tipo de guapillo, es el que más representa al Spider-Man de los cómics, ¿no? o sea, sí, pero, pero mi punto, ya para llegar a lo de Mario, es que, güey, yo no voy a ir, aclaro, a mí me pueden invitar a la Cineteca, güey, a ver una película de arte, puede que me guste, o puede que no me guste, porque número uno, no soy una persona que tenga ese pinche nivel intelectual, ni de la cultura de lo que regularmente presentan ahí, número dos, porque yo sé más o menos las cosas que me gustan, me entretienen, y me quitan el sueño, güey, y número tres, porque están hechas para un mercado muy específico, que no soy yo, güey, yo soy un cabrón, güey, que le gustan las cosas comerciales, los hables láser, los balazos, las telarañas, lo espectacular, pero no, güey, voy a ir a decir, esa película es una pinche cagada, porque me dormí, porque se ponen a filosofar de mamada y media, que no entendí, cero de cero, y es así como de, güey, o sea, yo quién soy para ir a criticar una pendejada, que de entrada no está hecha para mí, y que creo que está, en un nivel intelectual, que definitivamente yo no tengo, ahora, ya para cerrar, Mario, todas las cosas que seguramente ustedes quieren expresar, yo las viví, güey, el tema de los cameos, güey, el tema del ver representado el videojuego en secuencia, güey, el tema de esa, güey, yo me acordé mucho de ustedes dos, güey, y más porque, porque me decían que siempre Luis era Mario, y a Julio por eso le mamaba a Luigi, y que era el que escujía el número dos, cuando vi la película, de hecho saliendo este pendejo me escribió, y me dijo, ¿qué tal, güey? le dije, güey, me mamó, y le dije, güey, te va a gustar algo mucho, y no se lo quise decir, porque sentí que iba a ser un mini spoiler, pero mi comentario que le quería decir es, güey, te va a mamar por tu hermano, güey, o sea, por Julio, por lo que, por esa pinche relación afectiva, te va a mamar, o sea, te va a dar ese plus con tu carnal, porque son gemelos, y por el gusto que tienen por los monos, entonces todas esas cosas que a usted les maravilló, a mí también, entonces cierro diciendo, sí, güey, los críticos, los realmente críticos, güey, no los pendejos que tienen 27,150, mil seguidores, y dicen ser expertos, esos güeyes me la pelan, yo estoy hablando de los críticos de cine, los que estudiaron, güey, los que tienen un guión, güey, los que lo respaldan, no mi compa, güey, de 600 seguidores en Twitter, güey, que se siente bien intelectual por escribir, porque ve todas las pelis de estreno, güey, a ver cuándo dejan de hablar de Mario Bros, porque ya me hartaron, no, güey, ni tú eres crítico, ni yo soy crítico, somos unos pendejos iguales, güey, la gente realmente preparada, seguramente, te puede hacer acá, güey, en el pizarrón, explicarte a detalle, por qué la película es mala, y a lo mejor tienen razón, pero nada más, te voy a decir algo, güey, no está hecha para ti, hijo de tu puta madre, güey, está hecha para la gente, güey, que conoce a Mario Bros, y no necesariamente, porque juega videojuegos, la gente que tiene un póster, güey, que tiene una playera, al niño que le hicieron una fiesta de Mario Bros, güey, al niño que tiene referencias de Yoshi, güey, que tiene cosas, güey, que siente afinidad por la franquicia, estrecha para toda esa bola de cabrones, que tienen 5, 10, 30, yo que tengo 37 años, güey, nos hicieron el día, no se trate de que, no me importa, si gana Oscars, si tiene 2 millones de dólares en taquilla, eso me vale madre, me dio lo que me dio No Way Home, y lo que me dio ese momento de ver a Cero en pantalla, me hizo feliz, cabrón, oye, y punk, tú dices que eso te vale madre, y está bien, pero yo siento que eso, güey, explica el éxito, güey, o sea, si No Way Home fue exitosa, güey, es porque es fanservice, güey, buscarle más allá, yo lo dije aquí, güey, yo lo dije aquí, te lo dije a ti, güey, no, o sea, yo me la pasé increíble, güey, me gusta mucho, güey, la he visto ya, este, un par de veces, güey, es algo que voy a ver más veces en mi vida, güey, y yo lo he dicho aquí también, hay cosas que puedo disfrutar, te puedo decir que están malas, que no me gustaron, pero para mí, que algo ya valga la pena, siempre lo digo aquí, es algo que volvería a ver, o que sé que voy a volver a ver en el futuro, ese es el caso de No Way Home, ese es el caso de Mario, yo dije, ahora, si ya le juegas a alberguilla, y dices, oye, a ver, pero la estructura, o te olvidas del fanservice, y dices, oye, güey, a mí me gusta, por ejemplo, siento que es mejor película, si tú quieres, y no es que yo me sienta experto, güey, pero pues tengo mi opinión, ¿no? Se me hace que es mejor película, la uno y la dos, que No Way Home, si tú quieres, pero disfruté más No Way Home, paradójicamente, güey, por eso que pasa. No, la de Mario, espérame, y en la de Mario, lo que yo digo es, eh, uno, Shura ya lo dijo muy bien, el universo de Mario, güey, no es de la historia, güey, o sea, tiene personajes encantadores, pero que son encantadores, porque juegas con ellos, güey, no, o sea, porque pinche Mario ni habla, güey, ni habla, güey, o sea, son encantadores porque te hicieron cagarte de risa, en Mario Kart, güey, en Mario Party, güey, y en Smash Bros, porque fuiste competitivo, tuviste reuniones, que tragaste pizza, güey, cheve, refresco, con tus compas, güey, hay gente que nomás compra un Switch, para jugar Mario Kart y Smash, güey, son los que estaban allí, y se la pasaron bien, si jugaste Luigi's Mansion, te sacó una lágrima, la pinche secuencia del castillo de Luigi, güey, o sea, yo lo que resumí en mi tweet es, la película está hecha para señores de 40 años, güey, porque es, haz de cuenta que es un embudo, yo vi el meme, todos los pinches juegos de Mario, güey, es difícil que haya un solo pinche juego de Mario, que no esté referenciado allí, cabrón, y es una mamada de que, no sé si, háganlo, güey, marquen el teléfono de la tarjeta de Mario y Luigi, güey, vas a marcar un número de Nueva York y te contesta el pinche comercial, güey, ayer lo hicimos Sandra y yo aquí, güey, y está bien perro, güey, o sea, estábamos encantados, güey, o sea, yo les digo que hay cosas que no me gustan de ir al cine, güey, aquí imagínense, yo tenía dos niños acá atrás, güey, gritando, güey, dos chukis, yo no vi ningún trailer, güey, y los niños los vieron todos y sabían lo que iba a pasar, güey, pero Sandra, Sandra me dice, ¿qué, qué onda con eso? Nah, estábamos cagados de risa, porque le digo, nosotros somos los intrusos, güey, esto es para los niños, güey, y los niños estaban felices, y ya cuando se acabó la función, me paré y los vi, güey, era una niña con traje de Peach, güey, un niño con traje de Luigi, güey, y dije, güey, los cuarentones salimos felices, güey, la música de Koyi Kondo, las rolas licenciadas, pues son... Bowser, el mejor personaje de la película. Sí, güey, o sea, esa madre tiene humor, la secuencia te vale pito, güey, o sea, agarras cada pinche escena individual, y lo que está pasando es increíble, visualmente, lo que hizo Lumination Studios, está de huevos, güey, eso se ve, se ve súper chingona, güey, o sea, nosotros no íbamos a ver, quizás, comparándolo como la de Sonic, ¿no? Que, que, que está un conflicto, güey, y que esto va a afectar a la galaxia, y que Mario va a salvar el día, aquí la pinche... Ganador puto en el ámbito. Aquí la, la estrella, güey, igual que en el juego, pues, ¿qué, qué eres el mame tener la estrella? Pues que te hace, te da fuerza, güey, y ya, güey, no, o sea, no sé, cabrón, realmente es, a los señores de 40 años, 30, 40 años, nos fascinó, güey, los niños estaban encantados, güey, ya buscarle más allá de eso, es presunción, güey, o sea, es, vato, todo bien en casa, chécate a Ana Pau, a Ana Sofi, a ver, comentarios de que es para niños idiotas, que no lleven a sus hijos, no mames, ya. A ver, ahí les va una morbosa, güey, y, y si no sé, y si quieren que les responda primero, yo, les digo, pero ahí les va, es la mejor película que han visto, o sea, del género, güey, de que es una película hecha para morros, sí o no, o sea, así díganme nada más, es la mejor película que han visto, yo les voy a decir que no, yo te voy a decir que no, pero si es de las que más he disfrutado, güey. exactamente, pero, o sea, y aquí nosotros, güey, como viejos garraspientos, al mismo tiempo, no, creo que no tenemos ningún empacho, en reconocer ciertas cosas, o sea, si quieres decir de la narración, secuenciación, como tú quieres, güey, pero yo creo que eso no hace a la película mala, o sea, por ejemplo, cuántas veces nos han dicho aquí, no, es que la película es predecible, y cuántas veces nosotros no nos hemos cansado de decir, güey, es que una película sea predecible, no quiere decir que sea mala, güey. Es como si dijeras que Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, güey, es una mierda, porque en el título te dice lo que pasa, güey, que se muere el vato, ¿no, güey? Exactamente, no, o sea, es lo que yo quiero decir, porque a mí me preguntaron, o sea, a mí Mayra me preguntó, a ver, es la mejor película, o sea, del género, así, hecha pa' morros, güey, que has visto, güey, les dije, no, pero para mí, está en mi top, güey, de mejores películas del género, güey, está en mi top, güey, o sea, yo en el time me la, me la pasé increíble, cabrón, y otra cosa, yo la, la vi en inglés, güey, la quiero ver ahora en español, güey, porque ya vi los tráileres, y también me hicieron, la quiero ver en inglés, creo que también la vi en español, o no, y, y, está muy chico en el doblar, no, yo vi los tráileres, después de que la vi en inglés, vi los tráileres en español, y digo, no mames, güey, tengo que volverla a ver en español, güey, la neta, la, el trabajo que hicieron, de los dos lados, increíble, o sea, la neta, es lo que les digo, güey, porque a mí me dicen, o sea, esa pregunta me hizo pensar, y les digo, pues no, probablemente no es la mejor película, en términos generales, pero sí es de las que más he disfrutado, Julio, que en mi vida, güey, pero a ver, yo contrapunto a esa pregunta, vamos a suponer que tú la hayas hecho, y si no la es, ¿qué? O sea, ¿cuál es el punto de todos modos de esa pregunta? O sea, lo, lo, lo bailado, ¿quién me lo quita? El disfrute y el gozo, ¿quién me lo quita? O sea, entiendo la pregunta, entiendo el contexto, porque me hiciste pensar, y estaba pensando en una velazadera de hielo, y estaba ahí dándole vueltas, ¿Están más perros? Pero ninguna de esas, güey, pero ninguna de esas, sale Mario, cabrón, no sale Luis, no sale Yoshi, güey, es que es lo que yo digo, güey, o sea, y a lo mejor nosotros estamos muy sesgados para responder, güey, porque, eh, la neta, había gente tuiteando, güey, de que no, tenían que poner su mensaje progre, de que pichi, güey, y se empoderara, güey, pues nunca jugaron un pichi juego de Mario. Ese es afán de llamar la atención, y querer estar en la conversación, y que todo se trate de ti, güey, o sea. Güey, quiero, toda esa gente, perdón Julio, quiero que entienda toda esa gente que, que no es tan enfermiza como nosotros, venos aquí, güey, o sea, estoy seguro que, que a ti como a mí, ya nos salen canas en los huevos, ya estamos grandes, güey, o sea, te salen canas, no digas que no. Güey, tengo toda la barra llena de canas, güey. Sí, y en los huevos debes de tener una que otra huevo, te lo firmo, Ya ni pelo hay, a lo, a lo que voy, güey, yo soy más grande que ustedes por X cantidad de años, güey, hay gente todavía más grande que yo por X cantidad de años, hay quienes crecieron con el Atari, con el NES, etcétera, etcétera, y ahí para adelante, eso vale madre, pero si hay un personaje, que, que representa a la, si a mí me dicen, güey, dame un personaje ícono de los videojuegos, es Mario, cabrón, me guste o no me guste, es Mario, cabrón. Oye, punk, pero ahí te va, güey, hace unos 5, 8 años sacó una encuesta, güey, y sabes quién era más popular, que Mario, güey, Pac-Man, Pac-Man, güey, no, no lo dudo, no lo dudo, pero bueno, ya termina, punk, la idea, porque nos tenemos que, ya me quiero huir, güey, a lo que voy, es que toda esa gente, que a lo mejor se aliena, güey, solo, solo entiendan, que para todos nosotros, incluyendo a los niños, y los entre niños, esta es la culminación, de muchas cosas, que nos gustan, y no es porque necesitamos, que nos lo valide una puta película, pero simplemente, déjenos ser felices, hijos de la riata, es lo único que yo digo, listo. Excelente amigos, ya, creo que redondeamos muy bien, nuestra opinión, según yo, después de que salga el cine, va a estar en alguna plataforma, yo todavía no me acuerdo cuál, yo ya la tengo en preventa en Amazon, ah, no había visto, voy a buscarla, porque si la quiero comprar, me imagino en 4K HD, 3 HD, estuvo muy chingón el programa amigos, déjenos comentarios, churámonos, gente, pues como siempre, muchas gracias, si llegaron hasta aquí, comenten, no sean culeros, lo iba a decir al principio del programa, pero se me olvidó, porque este güey, empezó sin introducir ahí, sin poner la cancioncita, pero sí, o sea, si llegaron hasta aquí, dejen sus comentarios, opinen, díganos, saben que están bien pendejos, wey, Final Fantasy, es una porquería, wey, sucede, squad, va a vender todo, con esas pinches microtransacciones, de mierda, Mario Bros, es la peor peli, lo que ustedes quieren, díganos, o sea, la neta, nos gusta leerlos, tal vez, no siempre contestemos, pero creo que, sus opiniones, siempre, siempre, nos dejan un mensaje, nos dejan un mensaje, porque creo que nosotros tres, por lo menos, que ahí siempre estamos en sintonía, de vez en cuando, si discrepamos nosotros tres, pero creo que aún así, nos interesa saber, si piensan lo mismo, o no, y por qué no, así que, gracias por todo su apoyo, y pues nos vemos, hasta muy pronto, ponqueámonos a la chingada ya, rápido, pues, si usted es de esa persona, que en la nariz, en el bigote, en la barba, o en un huevo, ya tiene una cana, pues es de mi generación, lo felicito, lo felicito, ya le cambió, porque empezó con los huevos, exclusivamente, no, no es que también salen aquí en el bigote, pero bueno, este, si, ojalá y Alga, haya algún otro que otro interesado, en el especial, que vamos a hacer de Star Wars, solo vamos a hablar de Star Wars, y pues, pues nada, este, un placer, yo nomás quiero cerrar, con que los que estaban, mame, y mame, y mame, y mame, y mame, con pinche Mandalorian, que no tenía un conflicto, ya está en el hocico, güey, y también, si no les gusta, ¿cuántos episodios faltan? nomás uno, pero estuvo perrísimo, el último, pues me los voy a echar, los tres de cajón, no he visto los últimos dos, pues van a ser bien, y Fabio ya tiene el script, el screenplay completo, de la cuarta temporada, se viene a Soka, en fin, esperen, en mayo, en mayo va a salir, este especial de Star Wars, entonces, se va a poner, bien perro, amigos, este fue el Wadafire Show, nos vemos la siguiente semana, bye, y digamos, pinches, 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 pinches,